eso bueno, vamos a ver lo primero, veo Gilbert González, bienvenido si quieres poner audio micrófono para que hablemos o nos escribes por aquí por el chat, voy a mostrarte Sebas, cómo se crea una sesión aquí en OSM Video lo primero hay que saber es que nosotros nos referimos a Big Blue Button, como el gran botón azul porque se llama así la plataforma, pero la dirección web es esta OSM Video Cloud 68 y está la página, pues aquí nos dice registrarnos, nombre completo, cuenta correo y ya, y una vez te has registrado, te llegará un mail, bueno, lo aceptas y tendrás una sesión como la que yo te acabé de mostrar, OSM Video así, el que dice Home Room para que digamos, ustedes creen una sala para Zajema, que me parecería muy apropiada, por ejemplo, todos sus eventos de Zajema los crean acá y los graban, aquí quedan las sesiones grabadas es que tú veas tu perfil tu perfil de usuario es un poco complejo pues, enredado este es tu nombre de usuario K, L, I, A, K, tal cosa listo, ese es tu nombre no es personalizable por lo que veo no, no es personalizable y una vez ya tienes ese nombre de usuario digamos que en esta notatón nuestro evento de hoy dices que quien quien administra el acceso gestionar el acceso aquí le das ese nombre y mira que todos comienzan con un GL GL, GL porque si yo le doy Rafa ah bueno, Rafa sí se puede encontrar pero hay algunas veces las personas no se pueden encontrar tan fácil así listo ok pues es el nombre de usuario y listo ya una vez en la sesión pues te permite grabar te permite presentar ajuntar los documentos como para hacer una presentación formal si le quieres presentar a otra persona pues como que preparan aquí suben los documentos mira gestiona las presentaciones tiene cosas de votación entonces por acá ah no donde bueno hay votaciones levantar las manos y algo interesante es que mientras yo el que tenga el cuadrito es el administrador el presentador yo le puedo otorgar el cuadrito a cualquier persona listo digamos que esas son las cosas de administrador bueno Gilbert nos dice buenos días soy venezolano viviendo en los Estados Unidos bienvenido que bueno que que te hayas unido aquí estamos hablando unos temitas iniciales de OpenStreetMap y ya ahora vamos a resolver notas bienvenido lo otro que te quería decir Sebas era communities pues communities es esta página la vemos en incógnito iniciarse registrarse y aquí es el sitio de preguntas y respuestas de OpenStreetMap y mira ya está la sesión de OpenStreetMap entonces este si usa las credenciales y ya está la la página listo más o menos pues cuando tú entras vas a ver una sección por aquí de comunidades y nosotros tenemos dos comunidades importantes que es Colombia y Latam nosotros ok hay varios otros países Argentina México quien más la creó no nos la han creado más Estados Unidos para Gilbert pues bueno aquí tú creas tu pregunta y aquí hemos desarrollado algunos temas interesantes inclusive mira mapea por mosquera fue uno y estos son las importaciones de los árboles que que está haciendo Jessica o sea no lo ha terminado porque porque no ha querido hacer el commit pero ya tiene todo y le dieron una ah bueno subirlos sí 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 le hizo ahí pues son unos temas interesantes han habido unos temas que han habido más discusión que otros los de moderadores en fin estos estos estas burbujitas estos circulitos en los que aparecen las fotos de perfil son las personas que han comentado el foro participado en la en la charla sí 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 mire digamos esta división política de Colombia es un tema bastante de bastante cosa aquí pues hay que comentar muchas muchos elementos no se tiene nada una respuesta única no sé si hace poquito escuchaste Brittlewell en el canal de Telegram pues el canal de Telegram es un canal no oficial de la comunidad este es el canal oficial de la comunidad o sea comunidad como OpenStreetMap mientras OpenStreetMap tenga el control se llama se considera oficial como de Telegram no es el propietario sino uno de los contribuidores de Colombia no se considera oficial pues digamos lo bueno de esto y por eso tiene una importancia ser el moderador si hay discusiones si hay maltratos si hay discriminación pues por eso los moderadores juegan un rol importante tú podrías ser moderador moderador es simplemente escuchar por ejemplo ver que no se trate mal a comunidades indígenas a mujeres a personas por ejemplo en otros países que son tercermundistas pues a veces se puede considerar denigrante bueno en fin es controlar eso es ser moderador y eso es la importancia de eso Rafa y yo somos moderadores de Colombia ya yo vi por ejemplo ahí en el de Jessica en el de la importación de árboles que había un enlace de GitHub eso qué o por qué es que le dijo Mateus que creara una una muestra de cómo lo iba a crear y pues ahí ella creó creó esto de los árboles ya listos para mapear el archivo xml que uno abre en json en json y aquí era la base de datos original ella tenía sus 700 y punta de árboles ah ok era para publicarlos para que quedaran públicos antes de importarlos pues como ves comunites es el lugar para hablar de todo esto es un lugar que queda más estable finalmente un chat de telegram pues nos puede gustar mucho pero esto el que soporta esto es un multimillonario ruso el día en que ese multimillonario ruso diga ya no quiero más todo nuestro histórico de conversaciones puede titubear listo bueno volvamos al tema te quedó claro esto crea entonces un tema como mapear universidades como mapeo las universidades en Colombia y empezamos a escribirlo y eso llega a un tema en communities ya que un tema de la guía de mapeo tú conoces la guía de mapeo espero si de hecho yo había quedado con la tarea de ponerlo de cómo se mapeaban los centros de pago pero he estado ahí mirando porque no sé si se pueden incluir fotos pues no sé tampoco es que tampoco lo había hecho entonces estaba ahí mirando cómo hacían los otros para como guiarme guía mapeo en Colombia esta ah bueno ahí tengo una pregunta antes de agregar algo a la guía de mapeo es conveniente abrir un foro en el community o está suficiente con la discusión que se tuvo en Telegram puedes dejarlo puedes crearla en communities o sea como que quede plasmado yo no pasé por encima de la comunidad no es bueno pasar por encima de la comunidad si yo le he visto bastante que preguntan como por qué no han socializado cuando se agrega algo porque mira te voy a contar una cosa precisamente de Medellín acá bicycles y ciclovía la guía de español y inglés están sincronizadas y mira que aquí cambió actividades de servicios relacionados al uso de bicicleta esto lo hizo Mauricio el de ciclas tú lo conoces no y esto es un mapeo para Medellín sí válido pero esto no lo comunicó y pues no es tan chévere como que oiga lo meto ahí y qué tal esté mal eso por eso uno debe comunicarlo digamos yo hice un trabajo de sincronizar las dos versiones en inglés y en español pues esta es la que me quedó la que está desfasada porque procuramos tener una versión en inglés y en español porque muchos maperos de empresas llegan a contribuir en Colombia si uno los ve que está haciendo mal mire está mal porque no sigue la guía de mapeo y es muy probable que te van a hablar de inglés ya listo pues pero escríbelo o sea si lo inclusive si escribes en Telegram en Community y si modificas al mismo tiempo la guía de mapeo no hay problema porque la estás comunicando no es como a escondida la metí y te atanqueo oficial no tampoco hay que tenerle miedo listo modificar fotos se pueden subir se pueden subir por acá en a blog a blog file y la subes ahí o la subes a Wikimedia no sé si tienes cuenta en Wikimedia Wikimedia es el papá de Wikipedia Wikimedia Commons uno de los proyectos de allá es el de solo fotos y tú aquí puedes subir fotos y te hace una serie de preguntas bueno esto también está en español que si el logo es tuyo la información es tuya que no cumples que cumples con derechos de autor que la licencia todo eso entonces puedes subirlas a OpenStreetMap al Wikimedia OpenStreetMap o acá listo y con eso por si necesitas adicionar logos que habías pensado de adicionar fotos Sebastián pues porque por ejemplo lo de los centros de pago como está Supergiros el Banco Colombia por ejemplo entonces como de pronto cuando uno dice centro de pago no es tan claro entender que a cuáles nos referimos exactamente esos que generalmente están en las tiendas me parece perfecto con tal de que tú tomes las fotos sí aunque mira que hay algunas ya ay como buscaste eso yo no vi en Wikimedia Commons ajá donde le dice en el buscador pero en Wikimedia no en no en nuestro wiki sino en el de Wikimedia y una vez tienes la foto digamos esta es la que yo quiero ah miren esto es de Cúcuta Rafa lo debe conocer tú coges esta esta ruta después de que del file dos puntos creo creo espérame que ahí me pusiste a dudar espérame yo le doy a editar no editar source sino editar el wiki nuestro de OpenStreamMap está conectado al de Wikimedia o sea cualquier foto que subamos allá la podemos traer acá ay mira así ves y ya lo puedo coger con eso no tienes que buscar y hacer sino ya tienes las fotos acá pues las si no consideras que no encuentras una que te sirva obviamente la puedes subir o allá o acá y las referencias de la misma forma listo corresponsal bancario ese es el otro término cierto que tú querías sí no sé si eso existe acá mira por ejemplo no lo encontré así de pronto hay una foto pero pues si no hay pues tú la subes y la puedes asociar de esa forma listo listo velo haciendo o sea esto no es una no es rígida así es súper estricto pero si es como oigan hice tal cosa y la comunidad te dirá bien gracias o no te dirá nada o te dirá nada pues cómo se le ocurre por ejemplo lo de Bridalway oiga quitemos los Bridalway no qué ruido el que se hizo qué es el Bridalway es el camino de sendero ecuestre o sea donde van solo caballos ya claro un track es un sendero ecuestre pues eso generó ruido pues finalmente se dijo procuremos no mapear de ahora en adelante Bridalways porque es que evita que los peatones vayan por allá y por eso quedó así es difícil diferenciar la de Highway Path desde una foto por eso por este motivo puedes usar Highway y Horse Yes y ya ese fue el resultado de la de la discusión de la discusión pero estaban diciendo no que los Bridalways se están bloqueando que no importa que esos son los renders bueno mapeémoslos de otra forma o sea no se prohíbe pero se prefiere de esta forma ni se cambia la actual y eso ay como te decía eso está en español y en inglés Horse Yes ¿sí ves? sí pero la parte de la psiquiatría no cuando uno construye pues como agrega algo en la guía de mapeo siempre tiene que también tener la versión en inglés ¿cierto? sí es mejor en la guía de mapeo sí o uno uno sube la de español y hay alguien que se encargue de pasarla en inglés no tú tú debes hacer eso ok la traduce André a ver pero lo mejor es usar Dipol listo hola Sebastián ¿cómo estás? y ya ahí pegas todo en Dipol o en Google Translate hay gente que prefiere Dipol y ya bueno muchachos hagámosle un poquito de notas listo ¿qué vamos a hacer hoy? ¿cómo? ¿podrías mostrar cómo miraste las estadísticas? creo que es con uno de los links que estaba en la descripción ya para dejar ya para empezar las notas pero ¿cómo llegaste a esa estadística? estas son las páginas de uy veo a Doris uy rayita esta vez si permitimos que Doris esté Doris estás invitada no te preocupes puedes hablar la pasada si no la invitamos la pasada no mira Sebas entonces hay un señor que se llama Neis Pascal que ha creado todo este conjunto de mapas listo ya entre todos esos hay uno que es de notas que es este estadísticas acerca de las notas inicialmente se te dirige a las notas a nivel mundial o sea cada país y sus notas se demora un poquito y ahí vemos el histórico de las notas a lo largo del tiempo y todo y las notas por país el país que más tiene notas creadas es Alemania con 528 mil y tiene apenas 44 mil abiertas pues tú dirás uy son muchas pero pues de 528 mil es poquito relativamente y la tasa de cerrado o sea el país que más tienen y las que más ha cerrado es Chile y aquí hay un señor que se llama Eugenio Felipe Eugenio que el cierre que siempre cierra notas y pues está acá esas son las estadísticas pues nosotros con esto de las notas hemos promovido que Latinoamérica esté bien pues mira Chile está acá República Dominicana está más o menos cerca Cuba Perú Nicaragua Ecuador y Colombia es que nos hemos descuidado este año Colombia está como de 30 no de 46 mira pero hemos estado de primeras esa estadística esa estadística toma en cuenta las notas abiertas y las notas creadas y las notas resueltas o se basa en cuál si estas son abiertas en Colombia se han abierto 19 mil están actualmente abiertas 1500 y se han cerrado 17 mil listo de los países no es de los que más se han creado notas hay países mucho más grandes como Rusia que ha creado 31 mil pero Alemania es menos de la mitad de Colombia en superficie que ha creado como 30 veces más es increíble Alemania Alemania es tan pequeño wow si Alemania Colombia es un millón cien mil kilómetros cuadrados no ¿de dónde está? ahí sí la capacidad Colombia es un millón cien mil pero corroborémoslo un millón cien mil kilómetros cuadrados para que lo tengamos presente ¿dónde está? sí ahí dice ¿dónde? ahí arriba de esa superficie millón ciento cuarenta y un ajá ¿dónde? más arriba un poquito más arriba ah ya superficie millón ciento y sí se me movió millón ciento cuarenta y uno Francia es el país más grande de Europa del este del oeste Alemania debe ser como quinientos mil kilómetros superficie es un tercio y ahí es cuando en los mapas es uno tiene una mala concepción de eso por la proyección de Mercator ahí es esta página que uno usa que se llama The True Sides ¿cierto? The True Sides algo así The True Sides ok no la conocía ah sí es esa pero no lo había usado con con Alemania y uno lo arrastra o uno arrastra a Colombia hasta Alemania y ya lo mira pero creo que tienes que escribirle ahí como Colombia ya arrastra allá arriba a ver ah sí totalmente no es que somos súper más grandes que solo que nos vemos todos chiquitos por esa proyección exacto mira España cabe Portugal Suiza es como tan grande creo que como Cundinamarca bueno en fin me gustó esta página pero lo que no me gusta es que es de Google pues es de Google pues tiene datos de Google ah ya vi el Base Mac pues sí 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 ahora nuestra tarea va a ser buscar la versión libre sí 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 chévere interesante ¿tú qué eres? ¿tú qué profesión? ¿abogado? no no forestal ingeniero forestal igual que Sebastián Johan Sebastián no él es él es como administración en salud pública forestal ok bueno ok casi todos los de Zagema somos forestal bueno ¿y qué proyectos tienes de forestal con OpenStreetMap? eso lo quiero saber ah bueno estamos ahorita en la construcción de uno nosotros te habíamos preguntado sobre la importación de árboles ¿cierto? y tú nos dijiste que Jessica había empezado porque nosotros tenemos en la U una colección viva que se llama Arboretum y Palmetum que reúne una gran cantidad de especies que han sido traídas de diferentes partes de Colombia entonces la universidad lo levantó y queríamos hacer esa importación son casi seis mil datos de en nuestro campus en volador y hay un poco más en en minas que queda como después del cerro que te mostré que hay un poco más del otro lado sin embargo yo te había preguntado sobre las licencias ya no estamos abrigando de las licencias porque la universidad quería que si se hacía la importación tuviera como el crédito de que se hizo con la universidad y bueno como que resultó muy complicado entonces lo cancelamos y lo que vamos a hacer ahora es más bien levantar los árboles nosotros mismos pero relacionadas a una especie como árboles que se crédito ah mira sí pero yo no sé ellos quieren como un crédito específico yo no sé una cosa de licencias entonces lo cambiamos porque pensábamos que de pronto iba a ser muy complicado llevamos desde inicios de año preguntando y preguntando y preguntando y siempre nos ponen como un pero o nos dijeron que la información que podíamos importar era netamente nombre especie y la ubicación nada más entonces estábamos pensando más bien cambiarla y levantarla nosotros relacionada como una especie digamos árboles del campus de la universidad nacional que brindan alimento al zorro perro por ejemplo o que brindan alimento a una especie de ave específica como tal pues es que uy me estás aquí como dice Rafa se abrió la caja de Pandora de Pandora mira esta es la forma en que nosotros atribuimos a las personas precisamente yo voy a comenzar un proyecto de importar los árboles magistrales que se llaman patrimoniales gracias de Bogotá y les dije les puedo dar crédito o sea la única forma de dar crédito en OpenSkip Map es esta página donde dice contributors listo y ya y por ejemplo aquí apunta a la página de ellos aquí apunta la Agustín Codacia que ya apunta al IDK esta página como es del wiki tú la puedes editar y podrías decir universidad nacional de Colombia cd medellín punto o cd antioca como se llama y podrías poner como un link hacia el departamento de ingeniería forestal o lo que sea apunta allá donde donde es en mi caso pues esto hago apunto aquí porque los datos estos árboles patrimoniales y de interés público ya lo voy a comenzar a subir o sea no ya 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 pero tengo que terminar una cosa con el jardín botánico por medio de derechos de petición para yo empezar a convertir estos datos a OpenSkip Map y hago el mismo proceso de Jessica que creó un proyecto en GitHub muestro cómo los voy a cargar le demuestro el jardín botánico por medio de un derecho o petición después comparto esa información con ustedes como unidad si no hay nadie que esté en contra la subo pues ese es el proceso listo eso es para que veas que sí se puede atribuir porque el problema de la atribución porque estos en este caso mío porque estos datos están bajo la licencia Creative como no me acuerdo donde aquí dice la licencia no es esa que dice ese ay sí gracias sí la tenía enfrente hay un problema entre la licencia CC BY y la ODBL y es que la licencia CC BY en uno de sus de sus ítems dice que los datos deben ser la atribución donde está la licencia completa acá como la en español aquí la atribución atribución y reclamiento dice atribución de manera razonable la licencia CC BY dice que se debe atribuir a quien de los datos de manera razonable pues OpenStream Map dice de manera razonable es que yo los pongo acá es válido y las personas deben decir o la entidad debe decir la universidad nacional donde te estás hablando si me parece razonable ah listo ya ahí está ahí es que entra a jugar el derecho de petición si digamos que en el jardín botánico ellos se enredan y ya me dijeron oiga pero es que todavía no aparecen pues ya los puse les voy a mandar otro derecho de petición mire ya los agregué los datos van a ser estos ya creo el proyecto como que ya me adelanto más porque no realmente no sé no veo que se bloqueen y yo creo que lo subo listo dentro de poco y lo otro del derecho de esta licencia estoy comentando las incompatibilidades los derechos el digital manejo manejo de DRM manejo derechos derechos digitales digitales digital right manager ah y esto que pasó bueno es que tú sabes que es un DRM no un DRM y si DRM es derechos administración de derechos digital right management y es como que algunos juegos de play no los puedes jugar en otros lugares del mundo no sé si pasa eso o que algunos no funcionan o que el Netflix de Colombia es diferente al de Estados Unidos eso es manejo de derechos digitales listo gestión de derechos digitales entonces la CC BY dice cualquier dato que es un trabajo derivado un trabajo derivado puede ser imprimir un mapa puede ser poner el mapa en tu página web todo eso o en una película que uses el mapa OpenStream Map en una película pues que ese producto donde se vuelve a utilizar los datos de OpenStream Map según la licencia CC BY no puede estar libre de tiene que estar libre de digital right management de gestión de derechos digitales pero el licenciado no debe le dice no a mi no me importa usted puede usarlo en cosas con o sin con esas restricciones pues digamos que ese es un tecnicismo y jurídico que uno le tiene que pedir al dueño los datos oiga pero es que los datos en OpenStream Map pueden usarse en en cosas que tengan gestión de derechos digitales pero es una minucia es que eso es un tecnicismo jurídico que me tocó leer para entender eso pero digamos que tú con la Universidad Nacional puedes decirle yo los pongo acá deme los datos así deme los datos que solo la posición el nombre y las especies que decías y eso es suficiente y también podríamos pensar que se me ocurrió para que ustedes vayan en terreno podemos crear un nuevo template para esto para OpenTrack OSM Tracker actualmente ¿tú conoces esta aplicación Sebastián? ¿me estás escuchando? no no la no la conocía ahorita estoy revisando mi carpetita de aplicaciones de OSM y no no la tengo acá bueno OSM Tracker es una aplicación no sé quién hizo inicialmente pero ahorita es Costa Rica el que la administra y la pantalla inicial pues te permite esto pues hay que tomar una foto decir cosas de las vías de carros agregar cosas turísticas agregar tipos de vías bueno en fin pero uno puede personalizar esto pues podríamos personalizarlo por ejemplo por tipos de árboles para que ustedes vayan editando o sea vayan es agregando datos propios de los árboles y tú me explicarías como que es algo propio de un árbol por ejemplo que esta es una palmera tal ah pues tenemos sección palmeras esta es una palmera tal tenemos árboles estoy diciendo bobadas yo no soy experto en eso árboles sin hojas pues como los cactus pues que ya el tipo de cactus tú lo divides y podríamos llegar a hacer ese tipo de cosas mira estas son las subdivisiones de osm trackers que pasa de acá a acá y bueno yo le estoy buscando ahorita en la play store pero no aparece o se toca o tiene una página específica para descargar tú tienes fdroid no sé qué es instala fdroid es para bajar otras aplicaciones que no pasan por la play store es que la play store cobra a los que publican en cambio fdroid no cobra y aquí tú lo puedes poner como osm tracker que es esta play store no sabía que no estaba si un amigo me había dicho que tenía problemas yo no lo entendía pero ya tú me dijiste claro osm tracker pero acá que que si le parece me aparece mira osm tracker no te aparece así osm tracker no pues ahí no aparece aparece es que osm osm online gps tracker simple osm viewer teotracker gps parece que me estás mostrando ahí no ya que de pronto porque yo la bajé antes pues baja esta entonces oye pues droid y ya y esto ahora lo mantiene alguien de Costa Rica el laboratorio experimental de Costa Rica tengo que instalar fdroid y desde fdroid o en el buscador de la de la página puedo descargarla directamente Rafa me corrobora pero creo que aquí puedes bajar el apk y así no bajas fdroid y el apk ya la aplicación ya porque ya estoy en la página y le doy a ver espérame donde estaba el buscador le voy a dar versión de escritorio la ventaja de fdroid es que te mantiene cuando sale una nueva versión pues es como el play store pues que te actualiza la aplicación si lo bajas manual y sale una nueva versión no vas no te va a notificar en ningún momento que hay una versión nueva de la aplicación entonces es una ventaja pues el fdroid no está tampoco tan pesado y y otra cosa que muchas o varias varias aplicaciones las suben en fdroid por ser mismo la parte de software libre entonces hay varias aplicaciones interesantes que pudieses conseguir en fdroid que no están en play store otra ventaja también ay que susto es que estaba buscando y no me aparecía yo les iba a decir pueden creer que que tampoco me sale pero ya ya apareció listo y entonces tú una vez la instalas podemos irnos a ver espérame te quiero mostrar dónde está el sitio web esta es la página de ellos cierto esta es la el proyecto pues cuando uno quiere ver unos custom layout esos son las como los botoncitos o sea el botón por defecto es muy genérico yo creé un layout pero no me acuerdo dónde está layout yo creé un layout para toda la parte de reciclaje y eso se programa en qué es un xml es fácil esto es fácil de déjame un segundo sm tracker organizations yo creo que lo hice desde la LATAM no segundo acá me desvío un poquito de tu tema pero es que ese tema de mapear árboles sería interesante no otros en microterritorios no Andrés Andrés ¿qué profesión es ambiental? yo soy ingeniero de sistemas sistemas ok pero te gusta mucho el tema por lo que veo del tema de los árboles no 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 pues o sea si es bonito pero más bien que se ha dado la oportunidad de potencializarlo es más te voy a ser sincero al principio yo no le veía el objetivo de mapear árboles pero veo que mucha gente mapea árboles y los datos están libres en Bogotá pues dije bueno si a la gente quiere árboles hagámosle mira estos son los layout que hay listo accesibilidad hidrantes tal 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 aquí los acabé de cargar me dice a ver no sé si estoy en donde es dice usos de suelo pista vía turismo servicios restricción coche varios o no sé eso eso es el layout por estándar que dice lista de trazas en la aplicación exacto si le das lista de trazas y tú te vas caminando y le vas diciendo como acá hay un un hidrante acá hay una un poste de luz acá hay una caneca lo que sea pero es muy genérico por ejemplo yo creé o sea soy consciente entiendo bien cómo creé este y es el sistema es de basura pues mira canecas distribuidor de bolsas contenedores de reciclaje contenedores de camión y le puse fotos y qué es cada uno con qué etiquetas listo y me fui usándolo por acá para ir mapeando todos los sistemas de canecas que hay alrededor de mi barrio o mira dónde se pueden reciclar puntos de recicle a mí me interesa digamos y mucho los puntos de recicle de baterías pilas aceites electrónicos bombillos todo eso pues si es que tiene como submenús sí lo que estaba pensando es hacer algo equivalente con los árboles tú me dices no es que para nosotros mapear árboles nos mapeamos no sé por tipo de hoja primero si es de hoja amplia si es de hoja tipo palma o si no tiene hoja estoy diciendo lo que creo que se puede mapear después no sé que si son árboles más altos más bajitos por flores por granos no sé esto podríamos hacer un conjunto de cosas de y convertirlo en un layout para que ustedes cuando ya estén mapeándolo no estén como con un cuaderno escribiendo los mismos datos como oiga cuando yo mapeo es que siempre me toca escribir tal tipo de hoja tal tipo de cosas no desde la aplicación capturarías todo eso Andrés y como se importa un nuevo layout porque por ejemplo acá bueno ahí dice lista de trazas en configuración hay unos tres punticos en la parte derecha si o que ya bueno yo toco y me aparece configuración y bien abajo me dice a ver mapa de fondo visualizar voy a poner que sí dispositivos de los botones tema de la pantalla pantalla siempre activa fuente de fotos permanente hay en una parte que dice interfaz de usuario hay otra que dice configuraciones gpx hay una que dice gps y ya esas son todas y dentro de cada una hay varias opciones entonces por ejemplo en gps dice configuración del gps comprobar gps en el inicio ignorar el reloj del gps intervalo de registro de gps gps login distance luego dice configuraciones de gps carpeta de almacenamiento externo sd usar carpeta por cada traza nombre del archivo para las trazas con nombre precisión del archivo gpx usar aproximación hdop export compass heating interfaz de usuario fuente de fotos predeterminada pantalla simple activa tema de la pantalla principal disposición de los botones mapa de fondo y orientación disposición de los botones disposición de los botones permitir que sm tracker acceda a fotos videos bueno le va a dar permitido ahí dice predeterminada y está como con una palomilla como decir y arriba en la parte derecha hay uno que dice más eso ah bueno y acá dice disposiciones para descargar entonces hay varias hay una que dice hidrantes hay una que dice infraestructura ciclista infraestructura vial hay unas en inglés como water supply eso la de recycling es la mía pero si ves podemos crear una que se llame árboles pero no veo la de a ver ah mentira si aquí está recycling elementos para reciclaje mapeo de residuos sólidos descargar ok y ahí se supone que ya me aparece ah bueno si la toco me voy atrás los botones se cambian ah wow si ahí dice canecas distribuidos ah lo que me estás mostrando en pantalla aparece nota de voz canecas exacto esa misma unos iconos horribles yo hice porque esto fue un ensayo o sea que si yo le toco por ejemplo a canecas ya él creó un punto en tu traza gpx y dice canecas después tú descargas ese archivo gpx y lo cargas en josh pero entonces cuando yo toco la canecas es que no sé de pronto ahí tengo un letrero que dice esperando por arreglo gps 0 de 31 o sea de pronto no está cogiendo como la señal del gps acércate una ventana acércate un poquito a una ventana para que te coja más satélites a ver ah ok ya canecas canecas para basura ah no o sea momento cada vez que yo la toco y me sale el letrero que dice trazado canecas para desecho animal por ejemplo como un letrero quiere decir que acabo de agregar un elemento pero lo agregas a una traza y donde le ve esa traza listo cuando le des guardar ya le salte de ahí ya arriba arriba en el botón espérame ya le mostrar la traza mostrar la traza me voy a acercar otra vez a la ventana dale 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 ya ya le estoy viendo pues aparece como donde yo estaba una linecita supongo que es lo que rebota del gps y un muñequito supongo que ese soy yo y ahí hay unas estrellas que supongo yo que esas estrellas significan o bueno son los puntos lo que marcaste lo que pusiste en el s entonces después tú te vas a joss ¿me ves aquí? sí ya te veo y tú esto es una traza gpx dentro de joss entonces si yo cargo una imagery pues la de open street map ahí si ves esos son los caminos que yo hice y por ejemplo eso me sirve para ver qué tan alineado está una foto satelital o qué tan alineado está el gps de mi celular no pues es difícil que en un trayecto tan largo esté desafinado es difícil sobre todo que después de una hora esté tan desalineado es difícil de todas formas si crees puedes hacer un movimiento en ocho grande con tu brazo sí y eso coge mejor el norte magnético y digamos mira mira te voy a mostrar no te voy a mostrar acá un segundo es que aquí me voy a volver a desviar open aérea el mapa para qué sirve esa alineación entonces voy a cargar la otra foto que tomé son las fotos en drone que tomé de mi área voy a descargar esto cuando vemos esta foto no quería cargar ahí es la que tomaste con el drone pero en mi casa sí yo tengo un droncito cerca un drone y digamos que esto lo vuelo cerca a la casa tú dirás bueno y parece alineado cierto esa es una sola foto o tú hiciste la ortofoto esto es una ortofoto ya una ortofoto entonces aquí cuando uno ve digamos este recorrido y voy a activar las dos trazas gpx están muy como muy pegadas a esta casa cierto yo me fui por la mitad pues obviamente uno busca los no me fui pegado a la casa eso muestra que hay un desfase y mira aquí también como que estas dos están hacia el norte un poco y están aquí también como hacia la derecha pues si efectivamente esto tiene un desfase ay que chévere eso de OpenAerialMap voy a pedir una capacitación muy pronto de eso porque nosotros tenemos muchas fotos aquí no hay nada que capacitarse ya la capacitación es subirlas y salen no más no hay más ya te entonces ah mira ah es que no aquí yo la embarré vuelvo a mostrarte esta mira si es que aquí la cap está por encima del S eso quiere decir que la foto está desfasada pues JOSM permite hacer Offset y ese es el Offset que yo lo ajusté no está muy perfecto pero pues no me importa y mira que ya con la otra estas dos son las fotos y hay mínimo desfase entre las dos si porque si le quito el Offset mira están muy desfasadas pues digamos y ese Offset es como cuando uno hace una pues cuando en el Argyz o así uno coge y traslada la imagen si pues como eso como se llama como que el Argyz responda a eso yo no sé como se le dice eso un traslape no no sé si pues si si como moverla pues no te sé decir porque no manejo esos productos bien yo lo manejo para lo mínimo que yo necesito y entiendo pero lo que te iba a decir es que en las trazas GPX tú empiezas a ver punticos y aquí por ejemplo te dice no sé materia ajá esa es la materia ven te voy a mostrar un ejercicio que hice con un avión con un con un árbol trazas GPS mis trazas GPS todas las trazas que tú subas súbelas acá listo a mi usuario a a a a OpenStreetMap listo siempre súbelas mosquera eso era el canódromo canódromo y de pronto esto yo creo que subí una traza con este complete pero no estoy seguro voy a ver a ver si una traza es un GPX ¿cierto? sí señor que dice archivo GPX subido trazas GPS a ver no pero espérame es que yo debo poder bajar esta es esta es la que esta es la que te quiero mostrar ese día hice más de lo que yo debía haber mapeado pero si quiero mostrarte una cosa que hice con los árboles esta mira aquí dice grabación por voz ajá y esos son los punticos ortofoto ¿qué foto? digo foto grabación por voz pues ya estos audios se partieron pero esto va quedando en la traza GPX y así es como tú ubicas qué es lo que tocaba mapear ahí me acuerdo que yo dije como canecas o tomé unas fotos de un árbol y lo interesante pues como nuestros GPS de los celulares no son de alta precisión yo lo que dice girarle la copa uff darle la vuelta alrededor del árbol caminando y mira la traza GPX te va a quedar así pues tú ya sabes dónde es el centro del árbol super wow me parece muy muy buena estrategia wow la gente te va a decir como ese loco que hace dándole vueltas a los árboles pero se ubican los árboles bien y ya claro tú sabes identificar los árboles yo no los sé identificar pues tú cuando estés en esta vueltica tú le puedes ir tomando notas haciendo fotos o si hacemos un layout escoger cuál de esas opciones del layout no sé árboles de tal cosa de tal tipo y así lo puedes ir haciendo y lo recoges muy fácil solo que la traza gpx te va a quedar así y tú después mapeas pues obviamente lo vas a mapear aquí y entre más vueltas yo le dé más de pronto más precisa puede llegar a ser no si 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 inclusive podrías ir con dos celulares yo por ejemplo en la traza de arriba en esta traza yo ando con dos dos gps uno de verdad y un gps y un unicelular y por eso me alcanza a dar unas buenas una mejor precisión andrés una pregunta y por ejemplo como cada árbol es un nodo yo a ese nodo le puedo asignar una foto de wikimedia y me linkea la foto real del árbol o bueno a lo mejor no real pero por lo menos del tipo del árbol en lo perestrimado verdad si o sea ya es que Rafa está diciéndome cosas más complejas ya aquí complexificamos más la cosa digamos aquí listo esta es yo simplemente le doy natural tree eventualmente le puedo dar leaf cycle es que se llama leaf cycle evergreen y de pronto esto será un leaf cycle un leaf type broad leaf esto es lo único que yo sé mapear pero claro Rafa ya me dice metámosle una foto pues segundo acá pregunta cuando yo tomo las fotos en esta aplicación y la subo él también sube la imagen ahí al no tú en esta aplicación o de cm tracker no sube nada ese es el único problema todo te toca subirlo a ti ah o sea me toca cogerlo del celular y subirlo exacto digamos que eso no es tan cómodo pero Rafa lo que decía es ponerle un image acá y tú acá le pones un link a wikipedia pues el link de la foto o sea te tocaría el proceso re largo que es coja cada una de las fotos suba la wikipedia a wikimedia digo y link de las acá pero por ejemplo yo sé que voy a mapear varias veces la misma especie tomo una sola foto y a todas esas le pongo la foto porque es una foto de referencia no o sea una por árbol una vida no exacto así es que así es que estoy lo que yo me estoy imaginando la misma especie y si tienes 40 árboles con la misma especie pues solo linkeas la misma foto pero no no porque ahí si la foto debería ser del elemento porque si ya tú quisieras tomar fotos ahí si sería esto papillary por ejemplo estos tres árboles tú más bien relacionas esta foto que uno la puede relacionar acá image options no compartir creo copiar y tú aquí en vez de image le das mapillary y ya porque estas son unas fotos más genéricas o sea esta foto no es de un individuo un elemento individual sino son de los tres árboles acá tac 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 pues ahí es como tú quieras pero ahorita porque dijiste que no una foto pues como por especie porque la especie es no es ese árbol es de la especie uno tiene que tomarle aquí en la foto a esa especie por ejemplo si tú dices centro comercial voy a tomarle foto a unicentro no puedo tomar y ponerle una foto de boulevard siendo que ambos son bueno boulevard otros son entre comercial pero por ejemplo si la marca es la misma pues como el logo es el mismo y yo le tomo fotos solamente al logo aplica para cualquier unicentro no esté en Bogotá o esté en Medellín o esté en Paz por ejemplo no ahí sería tiene que ser el elemento por eso image a mucha gente no le gusta en open stream mapearlos y mira dice que mapearlo con mapillary es mejor o con wikimedia commons porque qué gracia tiene agregar la imagen si de pronto tú ya con el nombre de la especie ya lo estás identificando ¿no? ¿para qué agregar la imagen? pero porque yo soy forestada entonces eso ah ya pero por ejemplo alguien que no sea forestal eh sí digamos que sé por qué punto lo está llevando Sebastián desde el punto de vista agroforestal digamos para que sepa cómo es la hoja cómo son las flores de este tipo de especie y que ahí se encuentra un árbol el objetivo es que la identifique no solamente por el nombre el nombre científico sino también por la imagen independientemente digamos que el objetivo no es tanto la fachada como si lo puede ser para un centro comercial ah no yo necesito que no me vayan poner la imagen de la fachada del centro comercial de Unicentro de acá de Yopal que no vaya a ser el mismo que tengan en Bogotá porque pues yo me voy a identificar y voy a llegar a ese sitio es eso también un árbol el objetivo es saber qué especie y cuáles son sus características en hoja y en fruto y en flores exacto por ejemplo Andrés escribe ahí catálogo de flora del Valle de Aburrá en el buscador que es como el ejemplo más cercano que se me ocurre ¿dónde? ¿aquí busco? sí en Google así como catálogo de flora del Valle de Aburrá epa esa es una página de la universidad de ella entonces cuando tú entras ponle en el buscador arriba ponle pero de agua por ejemplo que es mi tesis que es el que más se me ocurre ahorita pero de agua ajá dale ahí ese nombre si sigue un malasense él te muestra fotos no de todos los árboles pero sí de la característica principal del árbol que es como las flores las hojas como están a la disposición los frutos y una foto general genérica de un árbol cualquiera pero mira que para este tipo de páginas sí aplica eso pero para OpenStreamAm no para este sí es muy válido que esté porque esto es genérico en cambio OpenStreamMap es puntual y OpenStreamMap difícilmente se volvería un visualizador de árboles genéricos él te ubicaría los árboles puntualmente o sea que si o si me va a pedir la foto de ese árbol como tal es mejor por lo tanto de pronto no lo hagas y más bien lo que sí puedes hacer es tómate las fotos con Mapillary tú tomas así una secuencia y listo tac 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 y además Mapillary te permite subirlas más fácilmente a Mapillary y las asocias como viste que yo las asocié con un con el número en cambio en cambio una foto individual que tú tomes con otra aplicación te toca subir la mano a a OpenStreamMap al wiki OpenStreamMap o a wiki Media Commons y después referenciarla es más dispendioso y te vas a aburrir no lo vas a hacer la realidad es esa en cambio ubica tu árbol asócialo asóciale las cosas Mapillary y listo y agrega los datos que correspondan a este árbol o sea no te enfoques tanto en fotos pues asociarle fotos a OpenStreamMap no porque también no sé voy a decir ustedes me dirán voy a decir una cosa que de pronto no es correcta si tomo la foto del árbol pequeño y ya después dos o tres años de un árbol grande la foto puede estar desactualizada y OpenStreamMap no tampoco es una base de datos para llevar cuentas del crecimiento de los árboles Andrés pero yo creo que por eso mismo que estás comentando a menos que sea digamos que OpenStream diga mira no imposible pero yo lo veo desde el punto de vista por ejemplo desde mi punto de vista yo conozco de árboles cero o sea tú me pones ese árbol ahí no sé ni siquiera cómo se pronuncia el que buscaste ahorita ¿verdad? y obviamente yo lo veo en la calle yo no sé ni siquiera cómo se llama no sé de hecho yo tengo un árbol frente a mi casa que da como unas flores blancas y no sé cómo se llama y el otro día lo vi en una en un parque y claro estaba muy lejos no le pude tomar fotos como que hacerle zoom para porque es el mismo árbol y yo lo veo de ese punto de vista en el sentido de que si una persona digamos yo sé que veo un trabajo súper tedioso pero que tú pudieses levantar o una foto referencial que básicamente está en Wikimedia una buena foto eso le sirve a los que no sabemos nada o sea porque al final cuando de repente ves un árbol en la OpenStream Map y tú dices oye mira si esta foto referencial que está acá déjame ver cómo es ah ok ya te da una idea en el caso de la información solamente como lo agrega por lo menos Dory que hoja tal nombre tal o sea yo no para los mortales o sea yo no tengo ni idea no tengo ni idea que es eso que si la hoja que si en cambio una foto si te puede decir ah mira este árbol así es este que está aquí es como que más sencillo para el 99.9% de los que no conocemos nada de árboles entonces yo que a lo mejor ahí digamos es que uno tendría que ir a portales como hay naturalista que es tal cual es que yo creo que sí yo creo que más que de pronto es mira qué portales están para para este tipo de información está y planet y naturalista entonces ahí también digamos entre el mismo gremio agroforestal entre el mismo gremio de biólogos y otras personas que se dedican a esto es como el para los ingenieros de sistema ahí el que va llegando a digamos que se van rankeando ellos se van rankeando y dicen mira esta persona es el que más ha identificado o ha mapeado este tipo de especie esta es la persona que más ha mapeado hongos por ejemplo aquí en Yopal que es que hay un chico que es líder en subir información no sé si es in natural o in planet para el hongo y es el que más información ha proporcionado Doris una pregunta pero esto es esto es abierto también o sea sí Sebastián esto es abierto y plane también entonces esta sería como más práctica la la información de de árboles sin ignorar pues la importancia de OSM para 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 aportar datos ¿no? pero pronto para que digamos que también tenga en cuenta esta página para rankearse ya que tú eres agroforestar claro pero Doris estás hablando huevo repito de los profesionales en el área o sea fíjate yo no me puedo meter ahí y identifico un hongo o sea no tengo ni idea pero la idea de Rafael sí es cierta aunque yo no sé qué tan práctico eso es para visualizar imágenes porque yo había subido imágenes pero si uno no la relaciona y si uno no le da click donde tiene que darle digamos en el dispositivo qué tan viable es pero si una imagen que me diga me muestra al menos como son cuando yo dije flores fruto y ojo es que visualmente en una imagen yo lo pueda ah mire las flores son amarillas así es las flores son son rojas y se llama así pero es que no solamente eso sino que yo lo veo desde el punto de Wikimedia Wikimedia es la plataforma donde tú subes fotos preferiblemente buenas fotos y te queda ahí es una foto genérica de un árbol o lo que sea yo no sé no he buscado en Wikimedia si existe a lo mejor si existe a lo mejor en Wikimedia tú buscas girasol y tienes 200 fotos de girasoles y tal o sea inclusive a lo mejor no es ni necesario tomarle foto al árbol porque ya está en Wikimedia con una licencia que ya está permitida para utilizarla en cualquier lado y lo exacto abierta y lo puede ser solamente linkear en el mapa es como un tag adicional como para identificar que eso es eso o sea esa es la imagen de este árbol y si no existe si tú dices bueno mira este árbol qué sé yo la palmera de coco no sé mira no existe en Wikimedia y ahí al tomar una buena foto y subir la Wikimedia estás colaborando con los datos abiertos de la foto de Wikimedia o sea estás como ganar ganar pues estás sube la foto y si existe la utilizas hacia este lado y si no pues la subes allá y bueno la linkeas también o sea veo que de repente pudieses levantar una enciclopedia basada solamente en árboles independientemente obviamente esos portales que tú estás mencionando que yo lo veo muchísimo más profesionales para gente que sí sabe sino que este es más como para para los mortales o sea cualquier persona puede agarrar y subir una foto en Wikimedia y yo puedo agarrar y tomar una foto de un árbol y lo subir en Wikimedia y yo no sé ni siquiera cómo se llama el árbol pero lo linkeo ahí y quizás más adelante alguien diga ah mira ese es un es un limón no sé y lo coloca como un tag adicional pero con solamente la foto pues aún sin saber qué es tú sabes que es un árbol y ya pero no sabes qué tipo de qué familia de qué frutos de sombra no sé cómo se pero te da las facilidades de una persona que no sepa pues yo luego desde el punto de vista mío que yo no sé nada de árboles y pudiese colaborar por lo menos con la identificación ¿cómo haces tú para saber? o sea ¿cómo haces tú para bueno voy a mapear árboles? es que aquí Rafa digamos en iNaturalist tú cuando bajas la aplicación te dice casi que es animal es la planta o es un hongo o es qué y tú es una planta es un árbol es un empiezas como a a profundizar y hasta donde tú llegues te paras y ya reportaste uno y ya otra persona puede llegar en esta plataforma en iNaturalist a meterle pues ya como le tomaste una foto ah si es que tal cosa tal cosa tal cosa y puede llegar hasta lo más lo más bajo y digamos que ese es el objetivo tú sabes diferenciar un animal de un vegetal ¿cierto? ¿y hay manera de limpiar eso para operar streamer? no en un tag no eso sí no pero este sí es genérico iNaturalist no pero este sí es genérico es como el hongo tú no le vas a tomar a todos los honguitos sino ese es genérico ¿cuál encontró ese? ¿quiere compartir una foto de ese hongo que encontró? sí, mire esta es la foto pero uno no siempre tiene que estar en iNaturalist uno no tiene que estar reportando los hongos a cada rato Andrés pero ay qué pena pero por ejemplo no sé pues se me ocurre yo escribo ahí una especie y supongo que esta página de iNaturalist va a tener como un link asociado a esa especie donde están todos los reportes y todas las fotos yo no puedo pegar ese link al mapeo del árbol por ejemplo este caso que vimos ahorita supongamos que ese es el árbol que tiene Rafael en frente de su casa cuando yo lo mapeé no podré agregar un tag que me linqué todos esos reportes de especies para que la gente vaya a tomar bueno entonces tengo una forma de ver qué es y no necesariamente tiene que ser una foto en wiki commons esa puede ser mejor esa puede ser mejor bueno hay que revisar la licencia de la página si te permite no creo que sí 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 esto sí es súper libre súper libre sí yo he visto lo súper libre a veces y no es tan libre digamos una inspección URL no sé mira Sebastián vas a hacer una cosa vas a crear creo que esto esto va a ser un foro de discusión en 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 qué ay no se me olvidó en community ya vi en community y eso es muy válido oiga yo puedo asociar mi planta con una URL de iNaturalist esa es la pregunta yo le digo que sí yo digo también que sí esa sí es una buena respuesta no estamos llenando de basura OpenStreetMap pues basura en el buen sentido porque el arbolito chiquito mire este árbol era chiquito después no sé se agrandó se enfermó pero en iNaturalist si van a tener cada vez que lo reportan mire el dato especificado está enfocado para eso pero la verdad yo le diría a Sebastián que se fuera por esta página iNaturalist pues lo reporte igual estos datos también acá se pueden descargar y puede hacer un análisis espacial donde quiera en Cuyis en donde quiera si nosotros creo que hicimos un ejercicio para en R descargando estos datos que son libres como todos los reportes sin embargo a veces no reportan bien y por ejemplo hay una especie que es como de distribución solamente colombiana y hay unos reportes en Europa y nosotros fuimos como bueno pero es que puede ser que haya personas que hayan llevado esas esas especies y la haya introducido entonces sí porque yo he hecho ejercicios con mis estudiantes y hemos mirado especies que dicen que solamente están en ese territorio y vemos que hay especies que la han reportado en otro lado aunque hay que mirar que la digamos consultarle a la fuente a quien subió la información si de pronto verificó que verdad el GPS estuviera marcando el punto donde correspondía eso permite tener uy desde la parte biológica les permite hacer un análisis genial de la parte especie es decir donde muchas personas aportaran ahí y para y para Rafael que no sabe de especie que no sabe de flores pero sí sabe de mujeres entonces Rafael puede tomar puede tomarle la foto a la especie y la busca acá y acá le dice que el nombre científico le dice todo con solo usted tomarle la foto con esta aplicación le arroja todo especies de mujeres es que yo o sea yo estoy de acuerdo con esto y definitivamente si sirve ahora si me sirve traerme esa data para porque no hago nada con subirlo aquí y ajá yo no como te digo no soy del área y a mí me interesaría más OpenStreamUp y linkear árboles o sea crear árboles y de repente linkear una foto de OpenStreamUp pero si esta plataforma no me permite agarrar el URL por cuestiones de permisologías copyright y tal al final no porque es una data regularmente cuando tú contribuyes con ciertas plataformas ellos te dicen ok chévere todo es libre pero entonces cuando tú dices ok y yo puedo utilizar esa data y te dicen no bueno pero es que todo lo que estás subiendo es mío pues ya tú aceptaste esa licencia ahí habría que revisar esa letra pequeña si es posible si es posible sería perfecto y obviamente inclusive hasta yo promocionaría esta plataforma por la parte de los árboles porque creo que te da la ubicación y aparte que el ecosistema es con toda la gente que está en el área o sea no son no son cuatro locos como yo que voy a tomar una foto de un árbol y no saben nada de eso si se podía utilizar sería sería perfecto pero yo estoy como en el terreno de Andrés Andrés no es un interés directo sobre los árboles pero epa si hay mucha gente que se está interesando en los árboles OpenStream Map venga vamos a vamos a traerlo al lado oscuro de OpenStream Map y vamos a a mapear árboles también yo no tengo problemas con eso yo estoy de acuerdo o sea yo no sé en qué en qué lado ponerme porque me parece muy bueno la idea de traer digamos la información que está en la naturalist pero sí me parece muy importante tener también información propia porque pues a mí me gusta mucho o la la principal motivo porque a mí me interesó OpenStream Maps es porque también puede ser como de base o tener como un soporte para las comunidades y hablando específicamente del tema de los árboles patrimoniales muchas veces cuando hay como la construcción de obras públicas o algo así muchas veces sacrifican muchos árboles y podría ser también una herramienta de las personas como de control no, control social no es la palabra ¿cómo se llama? ¿herramienta política? ¿cómo es que se llama cuando tú usas algo a tu favor para justificar que lo que se va a hacer no está bien hecho? no sé eso tiene una palabra también como como eso como decir mira nosotros mapeamos los árboles de nuestro barrio y tienen una importancia para nosotros este es el árbol donde se conocieron mis papás y yo no sé algo así por ejemplo porque hay muchos estos árboles patrimoniales se terminan siendo patrimoniales porque son referentes para la ciudad por ejemplo entonces a mí me parece también muy importante como que también esté en el mapa que no se dependa tampoco o sea sí me parece útil pero tampoco que sean dependientes de la otra página no sé si me hago entender yo me enredo mucho con mis ideas pues es que yo veo OpenStreetMap como tú ubicar el árbol con unos poquitos datos pero ya si tú quieres el ciclo de vida tienes que irte a una plataforma especializada en eso que es como esta y si ninguna de las dos te sirve ya te tocaría montar algo como lo que tú me estás mostrando que esto esté conectado a OpenStreetMap que esa sería también la otra que tal tú tú es porque no encuentres nada tú quieres es que lo que a veces yo veo por hay naturalidad es que es una observación pero de varios especímenes ¿cierto? esos son términos de ustedes por ejemplo vi varios guayacanes estoy diciendo cualquier árbol ahí que se me ocurra pero ustedes quieren ese dato o individual porque ustedes hacen análisis de cómo los árboles no sé nacen viven los cuidan etc o básicamente por ejemplo distribución que es dónde están y dónde no están por ejemplo yo les compartí una página y ahí dice ¿qué dice? ¿dónde el chat? ah es que tengo cerrado mira natural tree digamos esto permite para hacer esto y de pronto tú lo que quieres es indagar más en esto miren estos son los árboles que yo he mapeado alrededor de mi casa ¿tú quieres meterle más datos? sí yo simplemente le pongo un natural tree es más hay algunos árboles aquí en Bogotá que les tienen una etiqueta del sistema de aseo como que área limpia creo que es una empresa de aseo tiene que mantener el cuidado de los árboles yo lo que entiendo Sebastián es que él quiera ver todo lo de un árbol ¿es verdad? como oiga no pues no todo lo de un árbol pero por ejemplo mínimo saber el nombre así sea el nombre común por ejemplo ese árbol se lo conoce como no sé laurel de noche que porque huele rico en las noches y ese es el nombre común pues porque me parece que es información más importante que simplemente poner que hay un árbol pues como si mentiras es como por ejemplo cuando uno mapea una casa y dice como bueno agreguémosle la dirección agreguémosle la calle en la que está agreguémosle que tiene cuatro pisos a simplemente poner como building yes de acuerdo en eso si estoy de acuerdo contigo como mapear árboles ay mira lo que compartió lo que compartió Doris me parece muy interesante gracias Doris Doris pero ahí dice cómo exportar de OpenStreamMap hacia InNaturalist necesitamos cómo importar al revés o sea cómo sacamos de InNaturalist hacia OpenStreamMap no no ahí dice cómo importar o el que yo abrí dice cómo importar por eso pero de OpenStreamMap a InNaturalist no al revés no al revés entonces busquemos al revés cómo importar un lugar de OpenStreamMap remember to check OpenStreamMap for finding public lands how to create new places with the help of OpenStreamMap mira no le hemos preguntado a Gilbert si es nuevo en OpenStreamMap que usuario en qué parte de Estados Unidos Gilbert si nos has estado acompañando aquí ah sí ya pusiste el micrófono Gilbert sí Gilbert está tomándose un café miren esta guía la creó Paul Dasoriel de Chile que él mapea árboles como loco y y miren por ejemplo tiene la edad tiene la denominación la denotación tiene una salud él él creo que debe ser un forestal porque eso no lo mapea alguien que no es forestal es que salud edad edad eso es tan difícil en los árboles sobre todo en los árboles de la ciudad uno cómo sabe cuándo sembraron eso totalmente de acuerdo pues es una guía súper avanzada y yo creo que estos son sólo para árboles importantes grandes él lo hace para la palma para la yubaía esta yubaía chilenis que le tiene y miren que él si sube la foto del individuo vamos a ver esta es la foto de un individuo abajo como en el tronco no sé si eso se debe así y miren ya hacia arriba pero es la foto de ese individuo muestra otra vez mira esta y está ahí tiene ese código que está asociado ahí en ese punto si uno le da click lo muestra en el mapa estos dos no el de al lado el que eso que este es el nodo en open stream map el número de nodo para ese árbol para ese árbol y mira que cuando uno lo puede abrir uno lo abre y obviamente me apunta a las dos páginas de de Inmur pero no es tan bueno como si se tuviera más bien en mapillary ese de Inmur Inmur eso que es es un portal de fotos es discutible es discutible este portal de fotos porque estas fotos no tienen una licencia correcta el que lo puso pero no es estricto y Inmur llegó es como image jur algo así y llegó al límite y están borrando fotos viejas fotos no accedidas las están borrando y pues si las asociamos en open stream y ya no existe en Inmur pues ya se perdió y es preferible subirlas a a MediaWiki que no la van a ahorrar exacto pero pues ya tienes el proceso de subir a MediaWiki aunque me estaban diciendo alguien hace poquito me dio una aplicación para subir archivos en en el celular fácilmente a OpenStreetMaps o hoy me perdí no a Wikimedia ok una aplicación que sube las fotos a Wikimedia y ya no coge el enlace exacto déjame ver cómo era estoy buscándolo un segundo en mi celular wiki pero qué bueno que esto esté quedado grabado porque me parece que está está muy útil todo lo que estamos discutiendo no hemos resuelto una sola nota en esta notatón pero me parece muy importante lo que estamos ya entendiste cómo se la dinámica sí total lo predijeron en la anterior sesión hace ocho días y es verdad la anterior sesión resolvimos una hoy nada no sé quién fue el que me envió alguien me envió un link oiga yo tengo tal aplicación para para eso Wikimedia no me acuerdo yo había bajado una aplicación no me acuerdo que por eso estábamos promocionando las redes las redes federadas más todo Pixel Fit para también linkear fotos desde allá que es una plataforma que te puedes montar tú personalmente si quieres o bueno hay muchos servidores públicos y la foto también queda que agrava en internet Wikimedia ¿cómo será esta? ¿de pronto? creo que sí era esta ya ni ni me acuerdo como que tú vas tomándole fotos y ya las vas subiendo a Wikimedia porque tú ya dijiste estas fotos son mías y ya esta foto si la puedes asociar en OpenStreetMap en la URL esta Wikimedia Commons o sea fácilmente subir desde Wikimedia Commons o desde Mapillary listo listo pero y ponerle todo lo que diga pero no algo genérico mira digamos esta es la la otra de cada foto a cada árbol le toma una foto y él y él la sube y él la sube a InMur se podría subir de pronto al otro ahí es lo mejor sería que sea a Wikipedia cierto a Wikicommons sí yo diría que estas otras aplicaciones que mencionó Rafael son también abiertas o son qué cuáles otras dijo algo como Pix Pixalgo yo no sé ah Fedifoto Pixelfeed y son plataformas Mastodon de hecho en Mastodon haciendo la publicidad nuevamente Mastodon es donde tenemos la comunidad más grande de de maperos en el servidor de en OSM town ya lo hago con la cara ¿cómo? ¿qué dijiste Rafa? ¿tenemos la qué? la comunidad de maperos en Mastodon ah sí sí esta es la otra que dijiste Pixelfed sí ese es como un Instagram ese es como un Instagram pero libre ah ok ok pero es federado o sea tú por ejemplo creas una cuenta ahí puedes comunicarte con Mastodon puedes comunicarte con otros servidores que esa es la esa es como que la ventaja de de la red federada que no solamente no es como por ejemplo tú tienes cuenta en Instagram y te comunicas con Instagram o sea no puedes de repente mandar un mensaje a Twitter o X lo que se llama ahorita en cambio esta red esfera tú tienes cuenta en Mastodon y puedes seguir a alguien que está en Pixelfed también o sea eso es lo que está eh Sebas si quieres crear notas con fotos también por ejemplo en vez de OSM Tracker puedes usar esta cedifoto te la voy a poner en el chat y lo que haces es tomar la foto en terreno sube la foto queda en lo que habla Rafa en el en nuestra distancia de Mastodon del fe diverso en fin eso es una Andrés creo que mandaste el link de Mapilar y de los árboles de allá de Mosquera no mandaste la lista y tú vas tomando fotos y después tú las resuelves en un evento como este si resolviéramos notas pero esas fotos una vez se resuelven se van ¿cierto? se pierden no en estas no eso pasa con las notas con las notas fotos que tú tomes en StreetComplete y debido a ese problema fue que Rafa le pidió al desarrollador de FediFoto que se pudieran crear notas en OpenStreetMap es que Rafa se ha movido muchísimo en OpenStreetMap en esto de las de las notas mira Risturis Rafael Isturis la perspectiva esas fotos después se podrían linkear ¿no? a lo que estamos hablando pues como en los árboles ¿sí? pero crea o sea me gustaría más es que crees el el la entrada en el community si podemos poner una URL de iNaturalist en los árboles para asociarlos y más bien voy a crear uno que diga que sea cómo mapear árboles en OpenStreetMaps sí es como para tocar toda la temática de si añade el botón pero te van a salir con estas que si ya leyó el wiki no porque es muy pero no importa no importa que coloque el link del wiki dentro de la descripción las preguntas genéricas a veces no le gusta a la gente es porque no ha consultado el wiki ok que no te gusta de por ejemplo esta entrada que esta ni siquiera la genérica esta es la de la de Paul la de Paul que te falta que no que no le ves entonces primero voy a explorar esta mejor y y de ahí ah no pero la pregunta de la naturalismo parece que está súper bien es que esa es puntual oiga o algo que lleve a que se responda eso como no se llevo como puedo tomar fotos pues o si existe algún visor genérico de árboles de OpenStream Map esa es otra pregunta MapComplete tendrá árboles o agregar fotos a los árboles en OpenStream Map o como agregar fotos tendría que ser también la parte como de la descripción ¿no? de lo que vaya a colocar en el community porque quizá lo interesante es de repente Paul te dice no yo la subo en Imageur y ya pues y ajá Paul y si cuando lo borren que va a ser no tiene vida mira mira acá estamos ah PlanetNet no era iPlanet sino PlanetNet ah sí 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 esa es esa ayuda mucho a identificar esto es un visor de árboles que si aquí alguno tuviera foto él la mostraría ¿listo? y está usando el OpenStreetMap como BaseMap sí puedes mostrarme otra vez cómo llegaste ahí que no vi espérame es MapComplete MapComplete MapComplete.osm.bd estas son las opciones belgas y acá tienen árboles mapas temáticos Andrés puedes copiar ese link porfa el chat antes de que cualquier cosa tranquilo esos mapas temáticos pues listo nos vamos a árboles y listo este este creo que yo lo yo le puse que era palmera creo que es un palmera pero no tengo foto y acá detectar si tuviera una foto él ya me ayudaría a detectar y empieza así pero cuando la detecte te añadiría la etiqueta de qué de especie por ejemplo no sé tres dos puntos no sé cuáles eran las etiquetas no tengo que consultar la wiki del chico de Chile a ver si el plaspón digamos ah bueno vámonos con vámonos a Chile ¿de dónde es? ahí tenía el nombre de un parque podríamos guiarnos por ahí decía parque Simón yo no sé qué sí sí mira ahí está en Valdivia ¿dónde queda Valdivia? uy qué la cucha Valdivia Coronel ahí tan chévere Santiago listo más abajo es Santiago no me perdí si bien es que no sé Neuquen Neuquen Valdivia ahí está me parece que el parque era parque de Simón Bolívar está este como me deciden ya lo que me parece es que preciso cuando ya me haya cargado sí sí ah pero que debo en la misma parte uff listo entonces mira detectar plantas mira pero es que ya le mete todo este árbol tiene 12 metros de altura espérame wow wow mira está en un parque similar latifoliada no sé qué sea eso caducodecido esos son de ustedes ya son etiquetas fíjate que no conocía eso y ya me respondió la pregunta es que en Wikidata están tags con la foto ah sí 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 en Wikidata ahí ya me perdí no sé qué 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 está pasando qué es Wikidata qué cómo así Wikidata es una base de datos de grafos técnicamente es eso pero qué quiere decir que asocia conceptos por ejemplo Sebastián es una persona una persona es un ser humano una persona tiene tales cosas Sebastián hace parte de OpenStreetMap OpenStreetMap es un mapa y si ves asocia cosas pues empieza a asociar todos los elementos y si no hay elementos tú los puedes meter ¿listo? por ejemplo Sebastián es hijo de los padres que sean Sebastián es estudiante de la Universidad Nacional la Universidad Nacional hace parte de Colombia y asocia todo pues eso son cada cada concepto es un elemento que comienza con Q y eso es lo que es Wikidata es una locura cuando uno empieza a meterte pero es muy interesante porque uno empieza a ver asociaciones por ejemplo cuando tú cuando hablan de la corrupción y es que tal persona fue el ministro fue el ayudante el secretario eso se puede hablar por ese tipo de cosas porque uno empieza a relacionar esto es equivalente no sé es que tal hongo le da tal árbol y por eso es que pasa tal cosa estoy diciendo cosas o sea eso es Wikidata Wikidata es conceptos especie de planta bueno en fin esto es una locura pero ya tiene muchos datos si ves que él detiene este árbol mira hey 12 pero a ver a ver no entiendo aquí estas son los tags que le agregó a ese punto o sea si comparamos el punto no sé cojamos el árbol específicamente que teníamos abierto si los comparamos están mostrándonos las etiquetas nos están mostrando la misma información que está en esa página pues mira está como en la mitad del triángulo listo si porque es más complete es también de una persona de la comunidad debe consultar directamente los tags de OpenStream y adicionalmente fíjate que se apoya en Planet Planet ese Planet no sé Planet Plan ese no lo conocía tampoco que debería ser libre debería ser totalmente libre para que lo estén utilizando acá tiene que ser 100% libre mira las fotos así él se toma fotos a cada individuo y aquí las etiquetas G16 no tiene tags de importancia de árbol tiene bueno es eso es cierto dijimos haga clic para añadir un nuevo elemento no y este es el mismo nodo me vuelve a votar al mismo nodo al 600 entonces ya encontraron la solución ay Doris no sé si realmente la encontramos o no o como que se agrandó una alternativa bueno a mí me concluyen eso de una vez no Doris es que aquí ya no sé hay naturalist cuál sea el objetivo sí yo iba a decir que investigáramos quiénes la fundó quiénes pueden trabajar cómo es la vaina porque el problema como dice bueno lo mencionaban ustedes puede ser que Innatural el día de mañana diga es mi plataforma ya no va a ser libre sí eso también es verdad y lo otro es que creo que si uno ve como un conjunto de palmas dice solo una vez en Innatural vi palmas palmas de cereja por decir algo en cambio en Open Stream me toca decir la ubicación de cada palma y creo que eso es lo que quiere Sebastián pues Sebas te quedaron tareas espérenme yo las anoto porque tengo memoria a corto plazo muy a corto plazo de menos dos minutos y Gilbert ¿quién es? un señor que no se conecta desde Estados Unidos nos dijo ahorita mira buenos días soy venezolano viviendo en los Estados Unidos escuchando pero viendo como activo el mic ah pero viendo gracias por la bienvenida pues aparece desactivado el micrófono no pero ya lo tienes activo habla no 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 te escuchamos hola lo hice pero dejó de escuchar ah intentaré de nuevo listo ya aparece gracias gracias Rafa ah bueno hablábamos de la de la traducciones usar AI ah Gilbert nos compartió una URL ah Gilbert no lo escuchamos pero si le si está escribiendo ya aparece compartir escucha no te explicamos mira tú estás viendo la pantalla y cuando cada uno de nosotros habla se activa esto y si no no sé si es que no 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 le dijiste cuando iniciaste sesión que el visual el navegador Chrome Firefox pueda usar el micrófono de pronto es eso si cuando entro deben un segundo yo le voy a preguntar a Paul hoy mira Paul si yo tengo un árbol y no le quiero tomar fotos puedo agarrar otra foto y linkearla y ahí que me dice aunque me decí no yo le tomo fotos a todos los árboles porque tengo 250 mil fotos bueno entonces las tareas de Sebas listo vas a vas a a revisar el portal MapComplete a ver cómo puedes usarlo subiendo fotos subiendo todo eso listo listo agregándolas ahí y la segunda tarea es escribir una entrada en communities si se puede hacer un link a la url de un individuo ahí naturalizar que dice y obviamente para subir esto a por ejemplo probar diferentes formas de subir fotos con Mapillary con Mapillary tú puedes subir fotos individuales esa es una opción con wiki que la aplicación de wikimedia common otra y obviamente asociarlas a un árbol a ver cómo te va con esas opcionalmente si quieres jugar con la de notas que te dijimos se di foto porque también podría subir fotos en ese lado yo creo que ya con eso tienes bastante ah bueno e imaginar pues que tú me digas cómo piensas hacer el mapeo para que yo ayudarte haciendo el ah bueno probar osm tracker porque si tú quisieras por ejemplo mapear estos elementos que aquí nos está mostrando poll podríamos hacer como en el layout podríamos poner un botón que sea la edad otro que sea la denotación otro que sea la salud otro que sea el cycle lift type y podríamos crear un layout dedicado para árboles listo como qué etiquetas tú quieres usar y basadas en esas etiquetas empezamos a diseñar un layout ¿te parece? listo porque tú dices no pues me dijiste no perdón es que esto de la edad es difícil tuviste la edad o bueno el año tuviste el año algo así si la edad la edad pues como cuántos años tienen los árboles esa lo entendí como tú no sabes tú no quieres y es válido si uno no quiere mapear árboles porque es algo casi imposible de saber o toca escarbar mucho no lo va a hacer y listo y hacemos un layout interesante para ustedes qué etiquetas no y de todas estas etiquetas qué quisiera mira que él usa diferentes species en mp es creo que unas en latín y otras en español lift type altura salud denotación inclusive las copas él él en alguno mire la circunferencia no sé si la van a tomar y ahí con el metro ahí que eso es a la altura del pecho creo que es sí ese es de AP diámetro a la altura del pecho pero eso de la copa me gustó mucho lo que tú hiciste de darle la vuelta al árbol como varias veces me pareció chévere aunque yo simplemente era al tronco para ubicarla al centro del tronco ah ok pero pues también serviría para la copa aunque es algo como más complicado buenos días buenas tardes ahora sí me oyen ahora sí te escuchamos Gilbert cómo estás bueno disculpe que es primera vez que entro a esta plataforma sí había activado el micrófono más sin embargo no lo había configurado con el ordenador tranquilo no hay problema bienvenido sí primera vez que entro tengo tengo un poco un poco de experiencia trabajando con Open Stream Map mapeando y actualizando la un parque nacional en Venezuela que es el parque nacional Guaraira Repano ayudando ayudando los excursionistas en saber los senderos los puestos de guardaparques los refugios ese tipo de cosas y me parece bueno hace tiempo he estado detrás de en búsqueda de digamos de tener mayor conocimiento de la plataforma y recién instalé una aplicación por el cual me llegó la invitación del día de hoy y bueno súper interesante toda la conversación que hemos tenido el día de hoy disculpa bueno he estado escuchando el primer momento y todas las dudas y todas las ventajas que nos ofrece la plataforma ¿dónde es el parque? para irlo viendo mientras nos hablas sigue al frente donde dice Guatire sigue sigue ahí donde tiene la mamita un poquito más arriba cerca del bar ahí ahí baja 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 ok ahí te vas a tu izquierda entonces si te das cuenta tienes una franja verde más oscura que la otra todo eso es el parque nacional Guaria Aira Repano y bueno entonces lo que he hecho es bueno ir actualizando un poco esa esos datos ¿no? y por qué se hace bueno porque vemos ahí ese parque uno como está en la ciudad está en la capital es un parque que es muy asistido por excursionistas y hemos tenido muchísimos accidentes y muchos de ellos por extravío o desorientados entonces utilizo esa capa base para 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 tener la información y he trabajado con Cuyis y utilizo utilizo esa capa para para tenerla como digamos dentro del mapa que elabora en papel o en digital utilizo la la capa base pues un poco de mi experiencia trabajo con Argis yo no soy geógrafo ni cartógrafo ni ingeniero forestal tampoco soy ingeniero de de sistema soy administrador pero apasionado de todo esto soy voluntario rescatista de montaña de montaña en ese parque también soy combatiente forestal entonces he vivido de las dos partes ¿no? un poco el manejo de cartografía para la obra de búsqueda y rescate también un poco de cartografía para toda la planificación de los incendios forestales y evidentemente bueno al momento de combatir y trabajar en los incendios forestales protegemos los bosques nada es un poco en cuanto a formulario formato eres candidato a HOT entonces es posible es que esto me gusta muchísimo trabajo con la plataforma Argis con Survey 123 y también la de Cone para generar formulario y formato el cual me permite si hago por ejemplo lo que están hablando de hacer un los árboles construyo entonces un formulario el formulario me permite georreferenciarlo me permite generar preguntas me permite generar tomar fotografía y eso evidentemente los datos van al servidor de de Erry yo lo puedo descargar me genera la información y luego reconstruyo si son senderos bajo el track y lo que hago es entonces actualizar el mapa open stream o lo utilizo para mi mi propio desarrollo por ejemplo con la base de datos de accidentalidad porque cada vez que ocurre un accidente de montaña este georreferenciamos donde 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 ocurrió la emergencia y este con esos datos he construido recientemente un histórico del año 1979 hasta hoy aproximadamente 44 años de de registro de accidente de montaña y eso nos da entonces un panorama de donde están ocurriendo o donde hay mayor incidencia de emergencia dentro del parque entonces es un poco lo que estaba elaborando pero me encanta muchísimo este mundo y de verdad que cuando me siento a trabajar a programar lo hago no soy no soy no tengo mis conocimientos a través de este por ejemplo de entrar a este tipo de chat y aprender y después investigar en la web y bueno lo que es autoaprendizaje pero no tengo una escuela formal super bien bienvenido yo creo que aquí todos somos así como de tu perfil de autoaprendizaje qué bueno tenerte nosotros pues aquí coordinamos unas lo llamamos notatones que es resolver notas pero realmente esto siempre termina en otro tema hoy terminamos en árboles no resolvimos ni una nota pero eso está bien o sea lo importante es el conocimiento de OpenStreetMap digamos para que te lo lleves estas son las notas que están en ese parque Guaraira no sé si eso te dice algo y lo que uno hace es decirles acá si fue resuelto o no aquí en esta parte como si aportó algo un diamante ahí sí hay el conocimiento local es muy importante dibujar y representar cresta ah de pronto falta un pico ahí no sé esos puntos X que esas digamos el gráfico con la X que son son las son las notas ya cuando decimos resolver notas es cerrarlas precisamente estaba buscando acá una que podamos procesar rápidamente añadir policía acostado por ejemplo esta añadir policía acostado veo que en Venezuela es igual que aquí y es ponerle acá un un bomb y ya después de que lo mapeo no puede ser mapa aquí yo le doy bomb listo aquí yo pues ya lo tenemos configurado digamos que ahorita ya voy a utilizar eso esas configuraciones que teníamos y listo ya nota resuelta resolví esta nota interesante y cuando ya refresco acá ya agregué el policía acostado las notas que no te dicen nada sobre todo que tú si entiendes este parque por ejemplo está de diamante creo que es diamante le hace un zoom para ver tengo el sector ok qué punto aparece allí qué información aparece diamante dice nomás y mira está en la mitad de la nada no de verdad que puede borrarlo exacto pues ahí es cuando tenemos uno yo tengo aquí esto la nota no se entiende o no ofrece información para hacer un cambio en el mapa andrés esas plantillas las puedes compartir esas de de respuestas pues yo o sea pues yo las creé o sea te las comparto pero tú vas a ver que vas a ir como afinándolas uy Doris nos abandonó y no se despidió y es eso esto es resolver las notas mira pues las dos notas que hoy resolvimos fueron ahí en Venezuela y esto es resolver notas pero claro hay algunas notas que exigen como entender más voy a acceder a OpenStream a ver si yo logro ver esa ventana que está que estoy viendo listo mira para activarlo espérame un segundito para activarlo aquí en notas del mapa en capas notas del mapa cuéntame las notas también te sirven para de repente cuando estás trabajando que veo que haces mapas también tú colocar notas y eso te recuerda después y te hace más fácil de luego ubicar esa posición específica entonces de repente estás trabajando y colocas una nota como ese que hace un momento colocó Andrés que decía nota personal y bueno y tú dices bueno nota personal no la borren o lo que sea ubicación de tal cosa y después a futuro pues lo ubicas muchísimo más rápido y agregas y agregas lo que tienes que agregar al mapa por ejemplo si estás mapeando estás haciendo algo en el parque y ves que falta un río pues le dices falta el río y ya seas tú a futuro o otra persona va a decir oiga si este río falta en OpenStreetMap y va a llegar y lo mapea ese es el objetivo de las notas Andrés lo que yo te iba a decir es aprovechemos que Gilbert pues va a aprender esto y que se está grabando para repetir lo que hicimos la anterior sesión de cómo es todo el proceso para que quede como en video porque la anterior no quedó en video y yo intenté hacer como una guía rápida en un Word pues como con pantallazos de cómo lo hacíamos pero hay algunos pasos que sinceramente se me olvidaron entonces era muy bueno que lo repitamos de pronto con Gilbert no sé si Gilbert tiene Jossom y no tengo herramientas cómo entro al acceder a notas estoy en la opción de editar me hice editar con ID o editar con control remoto todavía no espérame aquí entonces le das ahí donde estás antes de darle editar le das a capas aquí a la izquierda ah ok y ahí le das notas del mapa listo ya te aparecieron tus notas bueno he marcado vamos a ver si me la muestra si ya me la mostró ya las tengo digamos que pues ya como llevamos bastante tiempo aquí de pronto no nos dividimos zonas pero normalmente cuando trabajamos ya en notas nos dividimos las zonas por ejemplo tú Gilbert haces todas las que están en el parque otra persona haría las de Caracas y otra persona haría las de fuera de Caracas por ejemplo pero en este caso digamos que lo dejamos para después pues tú una nota que quieras resolver servicio de atención yo creo que esta es una una nota apropiada centro mira es dentro de un centro comercial y no es esto es como un centro médico pues vamos a agregar un centro médico entonces le vamos a editar con ID y una vez para entrar a ID tienes que estar registrado con tu usuario y haber iniciado sesión con tu usuario me parece que ya habías iniciado ¿cierto? sí y acá acá es un poquito diferente no es en capas del mapa sino el ícono es diferente es datos del mapa en datos del mapa seleccionamos notas de OpenStreetMap dime cuando cuando ya me esté siguiendo yo te estoy siguiendo yo estoy viendo ah listo 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 para que de pronto hay veces cambio de pantalla y mira que nos volvió a salir la misma pues una chincheta de pronto de forma diferente pero con el mismo contenido laboratorio servicio de atención médica integral SAMI laboratorio clínico pues listo ya aquí voy a adicionar para mí eso es un punto yo como lo entiendo como mapeador para mí eso es un punto voy a poner acá voy a poner laboratorio laboratorio médico y le pongo el nombre servicio de atención integral SAMI laboratorio médico lo voy a poner así es como yo lo entiendo él va a poner healthcare laboratory y name ese nombre que yo le di le digo ok ok pues ya ahí está con eso guardo los datos y acá sí me tocaría tomar las plantillas que dice voy a poner ah no pero este es el conjunto de cambios entonces nota mapeada nota resuelta realmente esta nota estoy aquí aquí no tengo el número digamos que voy a copiar este número acá nota resuelta yo le pongo acá el número nos gusta poner como es asociar eso cuando hago guardo cambios en OpenStream Map por nota hacemos guardamos y asociamos el nombre el número de la nota entonces yo le digo subir datos y por el otro lado digo coqueo esta nota resuelta y acá vuelvo a seleccionar la nota nota resuelta cerrar y comentar y listo he resuelto otra nota ahí depende de las notas con las que te enfrentes vas a tener que investigar cómo mapearlas si son válidas si no son válidas si son problemas del dispositivo pues esas no interesan si si es una nota personal como la casa de mi novia pues esas hay que ignorarlas inclusive de pronto reportarlas porque es información personal está el núcleo calle 10 a qué te refieres con esa nota pantufla es uno de los mapeadores más activos en venezuela pues como ya le escribieron un mensaje y ya eso fue hace más de un año entonces simplemente la cierro es una nota hace tres años ya cerrar una pregunta esa nota o ese símbolo de X es una observación que hacen OpenStream diciendo que ese punto está mal colocado tiene una observación que hay que corregir es una nota que cualquier persona puede poner por ejemplo yo aquí aquí en el mismo lugar si te acuerdas de la nota inicial yo puedo agregar una nota y yo la puedo mover aquí en el mapa y escribo algo y al crear la nota la creo pues vamos a hacer prueba de nota y ya si es me quedo ya en rojito ya cualquier persona uno del chico pantufla sobre un punto de la montaña y él coloca acá dice dibujar y representar cresta ah la de arriba la de arriba sí esa yo no la entendí creo que era esta esa no la entendí bueno conozco la ruta pero pero hace falta mayor información como como para saber qué es lo que hay que acomodar ¿no? porque es muy muy básica la 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 observación pues ¿qué pena Rafa? sigue no digo que de repente con la imagen satelital se ve algo digo yo eso a eso me iba yo estoy en modo satelital estoy en modo satelital y no no ahí es cuando yo usaría una capa que es la de cyclosum que estas son curvas de nivel para mí una cresta es como un pico yo lo entendería ¿ustedes lo entienden de la misma forma? sí cómo no claro listo entonces dejo que cargue la capa de picos andrés una preguntita ¿esta capa de cyclosum qué tan precisa es? bueno sí pues hay gente que la usa bien Felipe podríamos invitarlo es que si empezamos a hacer eventos más puntuales él nos podría especificar cómo usar curvas de nivel de mayor precisión que él usa de mayor precisión yo te lo pregunto porque yo mapeé un río con estas notas y perdón con estas curvas y la imagen satelital mostraba pues uno seguía también muchas veces porque la vegetación marca el río ¿cierto? donde está más exuberante uno decía bueno pero ahí está bajando la quebra y muchas veces no comencía con las curvas entonces yo dije ¿cuál es? ¿es por donde yo veo la imagen satelital o es por donde me marca pues como la vaguada de la curva? entonces por eso te quería aprovechar la pregunta ahí es cuando tienes que usar varias herramientas la imagen satelital en zonas rurales puede estar bastante desfasada ciclo SM en zonas rurales puede ser más precisa pero no la más precisa y podrías usar estrabase de alguna vía podrías usarla o bajar las trazas GPX si hay en ese lado mira por ejemplo hay trazas GPX y mira que esta si es el puntico rosado casi que con cuerda y con con eso pues si si parece pues puede ser preciso digamos aquí estamos hablando de una precisión y bueno que pena ahorita sigo contigo Sebas pero aquí miren que la cresta aquí se ve una curva de nivel que este es un pico que está 2360 metros eso yo creo que es lo que él dice que hay que poner un pic pero claro esto no se ve en la foto satelital porque no es como una subida muy pronunciada no alcanza ni siquiera generar sombra pero en las curvas de nivel si 2290 2310 20 30 40 50 y 60 esto es el pico si eso 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 más bien es un plano porque esa esa ruta ya es toda la fila ya está en la cima y es una travesía que hay de de occidente a oriente no y entonces lo que entiendo allí viendo la la curva de nivel si estás viendo estamos ya en la cresta todo lo de la fila y ahí es donde se hay una leve elevación de 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 la ruta pero también es plano la vez cuando llegas arriba que es bastante ¿no? esa es una buena pregunta que que tú estás haciendo ¿qué es un pico? sí hay que buscar los términos pico pico para mí eh 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 es la parte superior es la el punto máximo de esa ubicación exacto porque aquí pero aplicará para este o sea como esa es la parte más alta de la de la montaña estamos de acuerdo sí pero no es en forma de pico pero hay que ver por ejemplo dentro del área de ese mapa está el pico Naiguahtá está el pico oriental que son los puntos que que son los puntos más altos de 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 esa cordillera de ese parque nacional por eso la llamamos pico y están así mapeadas con los mapas de hace muchísimos años eh otro le dan un nombre por ejemplo topo eh topo eh ¿sabes? déjame ver un momento acá sí aquí lo veo topo tócame el topo tócame sí entonces hay que ver qué cuál qué nomenclatura apropiada de Donia hay que colocarle ese sector porque puede confundir y es como que estuviéramos creando un tercer pico dentro del parque que no lo hay ah pero bueno pues por culpa de nivel no sé si habría un pico pero pronto como la el el montículo ahí simplemente que no tenga niquiera nombre podría ahí no sé pues no soy experto tampoco en eso sado sado a un hill a un sado no sé por ejemplo podría ser un hill la diferencia entre hill y peak no es clara y la clasificación podría ser discutida muchas colinas podrían asignarse como una entidad lineal con la etiqueta de Rich las colinas han venido a una altura más baja y pueden ser menos empinadas que una montaña podría ser esta un hill sí y sin nombre porque sí exactamente que no es como importante o sea no tiene y la nota como que sí aplica lo voy a poner ¿te parece? por favor listo entonces pongámoslo acá que es como el punto más alto hill natural hill entonces lo pongo natural hill pero por qué no me coge bueno no me lo reconoció pero pues si está en el está y está en uso entonces es una etiqueta y voy a ponerlo acá remember note sí y listo pues si ves ahí es cuando uno empieza a discutir como ah oiga como mapeo eso eso no es un pick y busque no penetrima pues hay algunas que son fáciles de mapear hay unas que se pueden demorar unos días mapeando una nota eso es hacer una nota tonta pero como habrás visto Gil nos desviamos de los temas no está bien si quiero volvamos gracias no que eso es lo bueno de todo esto mira tú me hablaste de picks bueno llegamos a ese tema interesantísimo nunca me había puesto como yo mapeo más ciudad y a mis alrededores pues claro no me hago esas preguntas pero empieza a aprender de open stream map ya sé que no todas las crestas de una montaña son picks creo que ya me estaba mapeando mal inclusive no es cuando empieza a mejorar sus formas de mapeo muchachos es que ya llevamos dos horas y media no sé si empezamos a concretar cositas terminar si tienen alguna pregunta volvemos a hacer un evento de estos dentro de quince días personalmente yo no puedo dentro de ocho días a menos que ustedes quisieran reunirse pues yo no puedo pero entre quince días si volvemos a estar en este canal volviendo a hablar de de notas inicialmente no sé si todo lo que te quedó pendiente Sebas estás de acuerdo si de hecho son tareas que me sirven mucho porque como te dije es la la próxima mapatón de nuestro capítulo de Jogmappers lo de los árboles entonces es como muy valioso son tareas que sí o sí tengo que hacer por ah pero espérame nosotros habíamos hablado de cuando ustedes van a hacer un evento me dices que van a hacer una mapatón sí pues tenemos planeada esta mapatón de los árboles estamos lo que yo te dije que habíamos desde el principio del año pero hemos tenido problemas con lo de las licencias para lo de la importación que aquí que acá yo aquí ya recopilé como mucha información para llevar a discutir sobre entonces si al final volvemos a la idea inicial de importar todos los árboles de la U o seguimos con la idea de construir un proyecto de árboles relacionados con una especie ya tengo que consultar todo esto de las etiquetas de esta guía que tiene ese chico de Chile bueno todas las áreas que me asignaron de crear el community de naturalist entonces tengo ahí varias tareas pero sí son útiles tanto para aquí creo pues como también para nuestro semillero todavía estamos en la construcción de esa mapatón por lo que te digo pero esa es la idea porque mira si vas a hacer importación podemos hablarlo ya entre los dos como yo le ayudé a Jessica para que hagas el proyectico bien listo entre los dos es como si no sabes manejar github yo te ayudo a manejar github vemos los datos en fin pero tú tienes acceso a los datos a la mano o no te los han dado no no me los han dado todavía ok es que si hay una diferencia entre Jessica y tú que ya Jessica casi se los habían dado listo pues también podemos digamos hablar si la importación pues tú al principio dijiste que solo la ubicación la ubicación ya por si es mucho que te la den si ahora la precisión de esas ubicaciones es buena pues también de pronto tocaría revisar ellos ellos levantaron eso con con gps este gps que es pues si un gps gps de las que tienen precisión centimétrica entonces si si es bueno ah ok vale digamos que eso podría ser valioso y lo otro es que solo que te den la posición y de pronto algo más tú podrías llegar a ponerle más datos podría ser la combinación de las dos importación más mejora de los datos y también podríamos llegar a pensar hacer una notatón en tiempo real que eso fue lo que hicimos en Mosquera que qué sería cuántos son ustedes que digamos que una notatón en una mapatón puedan participar cuántos tú crees cinco diez personas nosotros en el en el semillero somos veinticinco personas pero activos activos estamos por ahí la mitad ponle catorce doce listo digamos que para un evento sean diez listo sería interesante por ejemplo que fueran cuatro en el computador y seis en terreno y los de seis en terreno van creando notas y los cuatro en el computador van mapeando agregando esos datos y se van comunicando con los de terreno si me entiendes y eso podríamos hacerlo no Rafa y yo podríamos apoyarlos o sea un evento de estos desde los sábados no sé qué día piensas hacer una mapatón Rafa a mí nos quedan muy bien losados porque trabajamos entre semanas pero podríamos llegar a pensar algo más y hacer una mapatón en tiempo real en el que ya sabríamos oiga se van a mapear tales cosas los de terreno se van van creando notas oiga este árbol esta cosa este árbol está muriéndose y vamos recibiendo las notas los que estamos en el computador vamos agregando eso como la edad no que está viejo que está joven que está alto que todas las propiedades que ustedes digan y lo van haciendo así en tiempo real podría hacerse o también desconectado con la aplicación OSM Tracker que es tú vas a hacer los recorridos marcas todo en el celular y después en el computador llegas y bajas todo eso y lo mapeas pues si ves hay tres formas diferentes si lo hacen online si lo hacen online seguro invitamos a Paul y se anima como es árboles seguramente online quizás se anima exacto y eso puede tener más más alcance además que es un terreno pequeño pues la universidad es grande no de todas formas es grande pero pero no es una ciudad no es un no es un municipio como Mosquera que era muy grande y podríamos saber trabajarlo listo me parece súper muy 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 buena idea tendría que entonces discutirlo con el semillero porque dicen que los sábados es donde mejor les quedaría cierto a Rafa a mí sí pero uno eventualmente podría buscar un espacio pero pues digamos que los sábados es seguro sí sí yo creo que también para los chicos porque generalmente en semana va a haber clase y de pronto los sábados es el día en el que todavía tenemos permitido el ingreso a la U y que es muy probable que nadie tenga clase pues yo creo que la mayoría ya pasó todo este filtro de la escuela de matemáticas que puede poner clases sábados entonces yo creo que casi todos deben de estar libre ok perfecto ya te entendí sí 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 los primeros semestres listo epa exacto listo sí 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 pues entonces digamos tienes esas ideas ve y las compartes y a igual evento que ustedes tengan pueden compartirlo como unidad para que para entren más personas mira digamos Gilbert le llegó la información y aquí es tú que eso es genial eso es crear comunidad llegar a más o sea no no hacer eventos tan cerrados sino así sean solo entre ustedes pero comuníquen para que llegue a más personas listo yo comparto mi correo me gustaría participar para para ir aprendiendo ¿no? y colaborar en lo que se pueda en mi espacio donde estoy eh Jill tú qué pena te digo Jill no no está bien ¿no tienes telegram? no 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 he podido tampoco he podido entrar allí es que yo sigo a a a toda la comunidad de OPEG estima por 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 Twitter ok pues yo por Twitter o pues yo eh MAPT en Bogotá es por donde publicamos muchos de estos ah perfecto listo yo te sigo eso porque lo que Rafa dijo es muy importante y es que la comunidad las comunidades alrededor de OpenStream la comunicación en tiempo real está eh en 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 Twitter principalmente pues tenemos un canal de Colombia en Telegram tenemos un canal de Latam y aquí vamos hablando de todo tema de Latam y hay otros canales por ejemplo hay un canal de notas listo pues si puedes si tienes la oportunidad de instalarlo así sea en el computador Telegram y verlo de vez en cuando pues es digamos acceder a esta información en tiempo más real ya aparte pues nuestras las redes sociales yo soy el que más o menos lideró esto con Rafa y pues lo publicamos en Instagram en Twitter en en Mastodon no sé si tienes también oportunidad de crear una cuenta en el Fediverso en Mastodon en esta también para Sebas crear las cuentas en Mastodon es como el equivalente al Twitter porque también mucha gente a nivel global de OpenStreamMap se está moviendo acá o sea más se está moviendo OpenStreamMap en el global en Mastodon precisamente por una foto que publiqué tuve esta foto tuve más likes en Mastodon que en Twitter y ahí y eso refleja que que hay más gente hablando de OpenStreamMap en Mastodon ¿qué más les digo muchachos? Andrés puedes pasar el Telegram de las notas por acá que no sabía que existía a ver si me uno ah si tú ya estás para que estés aquí en esto claro por favor ahí hablamos de notas ahí hablamos por ejemplo con Felipe Eugenio de de Chile con Pantufla de Venezuela con mucha gente que resuelve notas a nivel Latam con ¿cómo se llama el de Cuba? se me olvidó él es Aurora pero ya no se llama Aurora con Gonzama resuelve en Cuba con Charlie Pett que es en Bélice Eric en Brasil King en Perú este es muy chévere que por cierto Eric creo una buena cantidad de notas ahorita de tengo que la de Break the Dam tengo que la de Break the Dam para resolverlo esto es una locura es una locura nos va a tocar ponerlos en serio a resolver notas a ver esa es la de la vía a mí me gusta resolver notas de la vía sí esas y con el nos tienes que mostrar bueno ese video tú lo haces del de Fast Draw el de dibujar rápido ajá y Sebas tú me preguntaste de OpenAerial Map y ustedes que tienen drone ¿cierto? sí listo aquí unirse bueno este es otra de las cosas un poquito las incoherencias de OpenAerial Map aquí uno se une con la cuenta de Google o de Facebook no sé por qué no me está funcionando ah miren ya quitaron la de Facebook ya solo la de Google listo aquí entro y acá ya tú le das subir foto y listo ¿ustedes con qué están procesando las fotos? con un software todo sofisticado ¿no? con Pix4D y con Agisoft ¿ustedes por qué tienen esos software? pues ¿cómo los obtuvieron? no a ver lo que pasa es que nosotros estamos asociados al laboratorio de geomática de la Universidad Nacional entonces la universidad tiene la plata para pagar esas licencias ojalá una vez nosotros pudiera pagar una vez entonces no es por la universidad casi todas las ventajas que tenemos es por la universidad porque la pone la plata pues me caí o se cayó Andrés creo que se cayó Andrés y eso el otro día yo le estaba diciendo Andrés sobre la parte del software porque fíjate es un software bueno no sé cuánto costará ese software pero no sé si existe software libre que uno puede utilizar para ortofoto yo no sé yo sé que por ejemplo de Agisoft hay una versión como craqueada como cuando uno craquea el el Argis pero no no sé si hay una versión libre si encuentran me dicen porque me parece súper buena pues como que hay una versión libre para construir ortofotos porque eso es súper caro te hice te hice una pregunta pero no sé si me escuchaste la pregunta y no escuché obviamente si me respondiste si me escuchaste las preguntas ah sí sí te va a responder otra vez lo que pasa es que nosotros estamos asociados al laboratorio de geomática de la universidad entonces todos estos programas estos software ella compra las licencias como a nivel corporativo entonces por eso podemos acceder por ejemplo nosotros tenemos licencia de Agis Pro pero por la universidad o la de Agis Soft también por la universidad o la de Pix4D por la universidad pues porque eso cuesta un chorro de plata y para uno como estudiante o como profesor no las puede pagar sino a través de los convenios que hace la universidad es como por eso como esa pequeña ventajita que tenemos ahí listo pero mi pregunta es si la comunidad OpenStream toma fotos en drone ustedes les podrían generar la ortofoto yo yo personalmente creo que no habría problema y antes para mí sería una ventaja enorme que me pongan a hacer eso pues porque son prácticas es prácticas que al final termina siendo experiencia para mí o para mis compañeros pero habría que consultarlo netamente con la profesora que es nuestra la coordinadora del capítulo porque igual si podría contar como como mapeo pues como aportes de JokeMapper cierto para la comunidad en fin creo que haya pues a mi forma de ver no habría problema pues si es como para construir ortofotos que se va a usar para la comunidad yo te lo digo por dos cosas pues digamos que inicialmente van a decir como uy pero es un trabajo gratis para externos bueno eso puede generarse ahí podría comenzarse es como crear el lazo de ante un eventual desastre ustedes podrían la parte que ustedes aportarían sería generar las fotos si me entienden si yo creo que sería muy bueno hubo alguien que fue con el dron tomó fotos la subió a un lugar público ustedes cogen las fotos generan la ortofoto se publica en un lugar público que sería OpenAireMap y pues hay como una transparencia que no son fotos para no es la finca o no son los campos de cultivo de palma de una empresa no sería algo pues para que lo propongas porque eso puede generar mecanismos y como que haya más integración entre los capítulos y una comunidad miren nosotros tenemos acceso yo no había visto este tipo de opciones pues es que es muy interesante claro las universidades tienen acceso a mejores recursos y es que los Joe Mapper siempre los tratan mal en otros países aquí en Colombia no aquí si les damos la bienvenida ¿cómo así que los tratan mal? ay Mario Tomo y José Luis Iglesias ellos dicen que ellos mapean mal pues claro son muchachos que están aprendiendo a mapear y dicen no que el trabajo de ellos es malo y mal porque si nadie les ha enseñado y hay veces aquí si nos tienen súper consentidos porque nos capacitan a cada ratico ustedes lo otro es que hay veces los profesores que se inscribieron a Joe Mappers no saben de OpenStreetMap sino saben de otras plataformas GIS no sé si tú veas que tu profesora sepa mucho de OpenStreetMap de pronto no no de hecho todos todos somos muy nuevos en OpenStreetMaps la verdad ni siquiera recuerdo cómo fue que llegamos porque como les dije tengo muy mala memoria cómo fue que llegamos a Joe Mappers pero nosotros lo que nos especializamos pues es como sí los otros GIS como ArcGIS Pro o QGIS que es lo que más se trabaja o estas plataformas para construir ortofotos por ejemplo pero nunca nunca además de ponerlo como BaseMap nunca habíamos utilizado nada relacionado a OpenStreetMaps tanto la profe como nosotros estamos aprendiendo eso pues entonces ustedes si han apoyado en la comunidad y ha habido un buen vínculo pues eso se pueden construir más cosas y este que estamos aquí hablando podría ser un vínculo más oiga los Joe Mappers pueden ayudarnos a crear cosas mejores e inclusive en los estudios que tú hagas tu análisis digamos todas estas fotos que yo subo de mi zona todas estas fotos también están en Dithub pues tú podrías hacer un estudio un artículo en algún lado en el que digas la diferencia de análisis de fotos de programas cuando yo proceso las fotos mira las fotos ay no organization tú cómo construyes las ortofotos ahorita estábamos hablando con Rafa que sería muy bueno que hay que es un programa de licencia abierta pues por ejemplo como así como hay un QGIS para ARGIS que haya un yo no sé un programa para que le haga valido a este a este P4D o ARGISO OpenTronMap ah qué bendición OpenTronMap es abierto pero no es tan bueno entonces yo tengo una instancia pública de OpenTronMap que es un computador aquí en mi casa digamos si tú quisieras hacer el ejercicio de una foto de unas fotos no sé de la universidad tú me dices la subes acá y haces la comparación de la foto generada entre tus programas y esto tú vas a decir ah es que pues puedes generar como cosas interesantes y lo otro que yo te decía es mis repositorios no es que yo quiero esto aquí que aquí yo también subo todas las fotos que he tomado mira estoy ahorita en en esta parte pues ya esto fue la anterior pues fotos de drone y aquí tiene las mil fotos que yo haya tomado en ese vuelo más la programación del vuelo y todo pues esas fotos las podrías bajar para tu analizar también podrías decir no claro los drones ustedes tienen como que un buen drone que drone tienen ustedes nosotros tenemos varias tenemos un phantom 4 con esta antenita que se conecta al satélite que se me escapa el nombre GKD una cosa así tenemos EPA tenemos un drone térmico que se me escapa el nombre y tenemos este este que tiene RGB más el infrarrojo que tiene un nombre todo no que sea muy malo para los nombres perdónenme ahí que les falle pero el que más me acuerdo es el phantom 4 porque es el que con el que más familiarizado estoy no ustedes tienen unos equipos buenísimos el cuento es que puedes comparar también fotos ah las fotos de un el mío es un Mavic Air 2 chiquito ay pero ese es muy buen drone de hecho yo quería quería comprar ese drone estaba buscando pero ya no sé dónde lo venden porque al parecer ya lo descontinuaron pues las tiendas DJ ya no lo pero me parece que ese me parece que es un muy buen drone aunque el chiquito y las fotos no son tan de buena resolución como las de un phantom y ahí es cuando tú puedes empezar a ver pero ya el resultado a partir de una ortofoto igual lo que yo te iba a decir es esas ortofotos que ustedes tengan las suben acá y ya quedan disponibles para toda la comunidad cuando yo te muestro qué fotos pues mira ya se sabe dónde vivo yo porque es en la mitad de todo eso esas son las zonas que he empezado a tomarle fotos y pues ya uno empieza a oiga si es que si se toman de tal forma de tal otra bueno uno empieza a aprender muchas cosas interesantes pues ahí digamos como que se podría experimentar también cosas y ustedes tomen un papel más importante en la comunidad ustedes saben procesar fotos ustedes saben tomar fotos con drones tienen drones posiblemente sea más fácil pues porque la universidad termina siendo al final muy burocrática lo que te comento ahorita por ejemplo el caso de los árboles es un es el mejor ejemplo que puedo dar de que todo siempre va a pedir como papeleo que licencias que te intentan creo que sería mucho más fácil si se hace en el marco de algún proyecto como tú dices por ejemplo de desastres o algo así o por ejemplo en el caso de que vamos a levantar un ortofoto para apoyar el mapeo de una comunidad que no sé mi ciudad por ejemplo que mi ciudad aparece que no hay una casa en mi ciudad no hay una una construcción mapeada entonces hacer un convenio tipo bueno se van a levantar estas fotos las va a procesar tal estudiante con una práctica académica especial que se denominan PAES que es una materia autoguiada es una materia que construyo entre yo y el profesor yo ya hice tres PAES que es el máximo límite de PAES igual ya es mi último semestre pero hay chicos que vienen más atrás que pueden construirlas entonces por ejemplo si tú te acercas no hay acá no hay no hay nada o sea y eso que esta es una de las ciudades de mi pues que yo considero del sur o sea de pasto para abajo que tienen mayor relevancia de en comercio en cantidad de personas que viven es la ciudad fronteriza es como el Cúcuta del sur pero mira que no hay nada o sea yo puse una creo que esa nota que tienes ahí esa nota que está al lado del polígono rosado al lado izquierdo es una nota mía creo LS bravo LS bravo sí ajá que es mi correo electrónico no sabía que uno tenía que poner un nombre como no sé más identificar entonces por ejemplo es una nota mía ¿sí? ay no por favor he esperado este momento tanto tiempo aquí nombre para mostrar ah pero mi nombre ese es el nombre de usuario sí pues es el que cambias Andrés qué bendición yo juré que ya iba a ser por siempre LS bravo sí quiz lo único es que en la historia si vas a quedar como LS bravo LS bravo ¿cierto? sí sí es mi nombre Luis Sebastián bravo chacón entonces así lo construye el correo ese es mi correo de la universidad porque aquí este sí te va a quedar mira desde el 27 de febrero del 2023 al 13 de agosto este este identificador de usuario ha usado este usuario digamos Angoca soy yo y Angoca está lenta la base de datos mi número de usuario es este y desde el 2011 hasta hoy ha sido el mismo nombre de usuario pero uno encuentra cambios cambios de tal lado o sea lo que no va a cambiar es ese código ese 8912 8 siempre va a ser tú es entonces ya la puedes cambiar y listo super listo aunque bueno sí supongo que te va a traer sus ventajas y sus desventajas no no pues porque todo se asocia ahora al nuevo nombre o sea el nuevo nombre esto realmente es el código por debajo el ID ah ok nada se te pierde nada 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 ok sí bueno entonces regresando otra vez al tema en el que estábamos mira que por ejemplo Ipiales no tiene ninguna construcción como tal agregada o sea son muy poquitas por ejemplo está el centro comercial que ya porque yo no sé alguien lo mapeó y eso que la imagen satelital de Bing y de Maxar está súper desactualizada pues si tú ves todavía aparece lo que era la antigua fábrica Bavaria yo no sé quién lo mapeó no sé pero pero como tal las imágenes están súper desactualizadas entonces por ejemplo en marco de ese tipo de proyectos yo creo que no habría no habría problema lo que tú dices me parece que permitiría que nuestro capítulo se acerque mucho más a la comunidad y empiece a aportar mucho más a la comunidad si ves si ves que aquí estaba Bavaria mira esa es la esa era la la antigua fábrica de Bavaria hubieron unos potreros grandísimos yo jugué en esos alcancé a jugar en esos potreros imagínate me corretí un caballo por esos potreros ven vemos nada hasta no alcanza a tener buena resolución pero si se ve blanco si si se alcanza ahí se ve ese es el centro comercial ahora pero mira mira la diferencia no claro yo encontré unas ortofotos que estaban subidas en que estaban subidas en no no eran ortofotos eran fotos eran fotos aéreas que estaban subidas en colombian mapas de ipiales como para de pronto empezar a guiarme con ellas para empezar a trazar las construcciones pero fue muy difícil porque no venían que referenciadas entonces tocaba hacer el proceso uno mismo y yo las que referenciaba con la con esta imagen con esta imagen justamente la de la de wing y esta tiene un desplazamiento entonces tampoco quedaban muy precisas Rafa Rafa Sebas abre más aún la caja de Pandora ¿no? yo aquí no me canso no me canso al parecer se llama map ropper es que es interminable todo es interminable es interminable sí bueno es que el problema de usar fotos de colombian mapas es que me dijiste colombian mapas colombian mapas que son los datos abiertos pues como de ligar digamos que ahí la parte de la licencia puede ser una cosa pero bueno si la foto es desde el aire pero tiene perspectiva tú puedes usar eso map ropper si me entiendes toda foto desde toda foto genera perspectiva ¿estamos de acuerdo? sí los puntos de fuga normalmente tiene tres puntos de fuga uno puede corregir eso con esta aplicación entonces vamos a ver el mapa donde dice mapa aquí debe decir mapa en algún lado pero no lo encuentro y produce un map upload un map que lo vea por mapa o sea por ubicación produce un mosaic by location debe ser eso listo entonces vamos aquí eeeh y no sé no pero es que estas son no son fotos yo utilicé esto para el desastre de Santa Rosa de Rosa no el de Mocoa esta foto es mía esta foto la la capturó el ejército en los helicópteros del ejército obviamente ellos toman fotos o un periodista que vaya en los helicópteros pues toma fotos pero obviamente esta foto tiene perspectiva open mosaic entonces estas fueron las primeras fotos que yo usé para poder dimensionar el desastre de Mocoa y si ves como se deforman pero claro el helicóptero de pronto estaba por acá y la foto fue tomada hacia allá pues claro tiene una perspectiva no fue una foto apuntando hacia Nadir hacia abajo si como estas como estas que si pueden estar apuntadas como más hacia abajo me moví estas si estaban más apuntadas hacia abajo pues lo que hice fue coger esas fotos que encontraba obviamente son fotos bajadas de internet digamos que de una forma ilegal pero ilegales como Twitter puede que estén públicas pero no tenían derechos para ser calcadas pero pues era un desastre y así fue que lo hice pues tú empiezas a tomar unos puntos y él piensa a ver cómo es la la proyección y él lo ajusta ven vemos esto mira los control points es lo que se llama acá entonces esta foto tiene perspectiva y uno le señalaba así que esta es la calle si eso fue lo que yo hice con esas con esas imágenes de que descargué de Colombia en mapas que son fotos aéreas ¿y con qué lo arreglaste? lo hice en Argees con una cosa para georreferenciar y las va cambiando ah bueno Argees hace todo esto bueno yo digamos no tengo acceso a Argees pero también se puede con QGIS que es libre pero lo que yo te decía era que de pronto o sea yo dije bueno no lo voy a hacer porque digamos yo no sabía que tan desplazado estaba el mapa de OpenStreetMap y también dije bueno entonces hagámoslas con las de Edry pero las de Edry también tenían desplazamiento ahora que lo veo lo voy a volver a intentar pero usando guiándome con el Strava el Strava que aquí no lo veo no sé por qué no de pronto el link se cayó otra vez es que Rafa a mí siempre se me borra el coso de Rafa del proxy ese fue con ese que que instalamos la anterior vez fue la única forma de tener Strava en mi JSON porque yo si se dieron cuenta que siempre se me borra pues no sé que la página nunca me abre sí lo otro es mira las trazas GPS que tú bajas de OpenStreetMap te ayudan a alinear las fotos mira tengo miles en IPA 45 mil trazas 45 mil puntos eso es harto eso es bastante ¿y estas trazas quién las subió? ¿esas son de aplicaciones por ejemplo de cuando uno graba rutas o qué? sí pero personas que han subido eso que ya están dentro de OpenStreetMap esas trazas es gente de pronto porque mucha gente pasa en el carro eh hace el paso fronterizo y pues mira que aquí es donde más hay trazas pues tú aquí puedes asegurarte más hay puntos que aquí la vía es esta porque es donde más se ve donde más se ve eso y mira aquí se nota que esta es la vía panamericana inclusive me parece que hay un desfase entre la foto satelital y las trazas pues yo lo que haría es crear un offset en Bing ay uno le puede hacer eso también al al Bing wow yo creo que aceleran con cosas propias ay ¿por qué volviste a abrir la caja? ay perdiste más la caja sí entonces uno le pone acá no sé y piales voy a poner listo eh de hecho ese es el barrio donde yo vivo yo vivo súper cerca de la frontera aquí abajo ajá listo entonces ahí tú las alineas y mira que ya me concuerdan estas líneas más o menos pues tú ahí tienes que ver que de pronto parte de la foto si concuerda o de pronto te toca crear doble mira acá yo crearía otro porque no es este mira un nuevo offset crearía y yo este offset lo pondría como aquí ¿cierto? esto digamos si está mal esto sí ignorar esto porque esto no eh acá pues bueno eso es una cosa ¿por qué te digo que abriste la caja de Pandora? porque hay un plugin de OpenStreetMap ay me encanta cuando llegamos a la hora de los plugins no pero ya tres horas después y sí offset tú le escribes offset y mayoría offset de B esto es de nuestro amigo Ilia creo que es de Ilia o de Kiev ya no me acuerdo es uno de ellos dos que creo eso nuestros amigos rusos que crearon ese plugin entonces cuando tú descargas ese plugin vas a encontrar aquí estas dos opciones en el menú Imagery tú le puedes dar obtener Imagery Offset y va a decir no no hay ningún offset si no hay si nadie ha registrado uno pues no hay pero nosotros ya vimos que aquí hay un offset ¿cierto? este es un offset verdadero como de cuatro metros pues yo lo que le digo es selecciono la Imagery o sea hay que saber si tú tienes una foto una foto de drone bueno varias fotos ¿cuál es la que quieres guardarle el offset? en esta es la de Bing yo le digo guardar y simplemente le pongo y que ales digamos sur y ya queda dentro del offset entonces cuando yo le vuelva a dar que es Imagery Offset me va a decir que hay una de cuatro metros ok ven quien creó esto y esto creo que fue Ilia que no me acuerdo hay dos Ilia o Keef que son los que más prolíficos son que crean de todo de esta textual si te acuerdas que ahorita te mostré el histórico de los nombres de usuario si esa persona también creó esto pues si crean muchos servicios alrededor de OpenStreetMap el otro era y hay algunas que no sé ni qué son o sea yo te voy explicando los que voy conociendo si pues es eso puedes alinearla y vamos a verificar ahora la de Esri y esta también tiene un desfase pues le haces lo mismo le haces un Offset y ya lo guardas y todo ok guardar y subir super eso para que tengas alineado como te digo de acuerdo a las trazas las trazas para nosotros es lo más puro más que el Strava Strava es basado en trazas ah o sea Strava lo que hace aquí tú puedes ver no sé tres, cuatro líneas bueno más líneas aquí ves una línea dos líneas tres líneas ¿cierto? sí si tú abres esto por otro hay otro plugin también para esto ya se me olvidó gpx no puede bajar las trazas download bueno uno puede bajar todas las trazas individuales creo que era este creo que era un menú que dice sí gps download track y uno aquí yo puedo bajar mis propias trazas de OpenStreetMap todas estas son las que he subido pero bueno lo que hace Strava es que le hace un mapa de calor a partir de las trazas digamos aquí va a decir no, no puedo generar una algo de calor porque solo hay una pero aquí yo veo como unas cinco o seis y aquí dice no pues debe pasar por acá y aquí que veo un más le ponen un tono más intenso y ahí es cuando uno ve Strava que es como más preciso pero porque tiene el mapa de calor la diferencia entre las trazas de Strava y estas es que muchas más personas contribuyen a Strava porque son deportistas y las trazas quedan dentro de los servidores de Strava el que le devuelve a la comunidad un hitmap él no le devuelve las trazas individuales ¿qué diferencia hay? pues cuando yo hago una traza individual me voy a esta traza ¿qué pasó? esta es mi traza individual me identifica como persona Andresa Gómez estuvo en tal lugar estuvo en esto y digamos eso es parte de mi privacidad Strava les ofrece más privacidad a las personas y es que no no pueden identificar que Andres Gómez estuvo ahí sino muchos deportistas estuvieron ahí y si no alcanza a ver muchas trazas no las muestra como también para proteger ¿listo? pues esas son las trazas GPS es lo que te puedo decir basado en las trazas GPS que tú alineas no confíes en nada solo en las trazas GPS y eso yo he visto deformaciones de trazas GPS cuando la montaña es muy muy vertical por ejemplo los cañones de las montañas el GPS puede no ser preciso porque ahí hay pocos satélites que llegan hasta el fondo del cañón pues tú debes desconfiar de esas trazas también o sea uno no confía en nada en OpenSquima si se me estoy dando cuenta todo se miente todo se miente un criterio como bueno lo tomo por acá listo porque si he visto deformación de trazas GPX en los cañones deformación de fotos satelitales deformación de fotos a nivel de drone a mí al lado del barrio se me deformó las trazas de Strava pues como dependen de las trazas GPX pues si están en un cañón van a tener la misma deformación pues ahí tienes que jugar bueno Sebas empecemos a cerrar ventanas listo ya hablamos de MapRapper de Colombia en Mapas de Who's This que ya vas a cambiar tu usuario de tu Phantom de las fotos de Pix4D sube las fotos a OpenArialMap las que tengan las que ustedes hayan subido creado prueba OSM Tracker es interesante OSM Tracker datos abiertos lo de mis árboles y quedo con las notas uy creo que hemos podido cerrar todas ay crea el el community el community pues muchachos diciendo esto que opinan si dejamos ay alguien nos escribió quien el producto Rafa ah el proxy el proxy el proxy yo tengo que guardar el proxy en algún lado es que nunca lo siempre lo pego Rafa si lo tiene en la mano ven quiero ver el proxy como quedó ah pero si yo lo tenía uy a ver no voy a ir a ipiales estos ipiales por las notas voy a borrar este voy a quitar el joso pero no no me carga ah pero no me ha cargado no me ha cargado ahora si una una técnica que desarrollamos aquí con Rafa que siempre nos perdíamos con esto uy se ven las trazas del ejército que fuerte ah cuando trotan donde es el batallón acá ese ese centro grande se comió toda la la parte de expansión de la ciudad esto mira es donde trotan los soldados cuando los soldados tienen estraba uno ve donde trotan ah eso es interesante pues voy a quitar la de las trazas GPX pero tú aquí no ves donde está la imagen satelital cierto porque es muy intenso el color pues lo que haces es darle opacidad ah y con eso haces el offset y tú empiezas a que quede en la mitad y ya y guardas esto en la base de datos de que te dije listo si eh cuántos offsets recomiendan hacer por digamos para los lugares o ya es dependiendo de lo que uno vaya viendo no lo que tú vayas viendo si tú ves que ya se te descuera no sé aquí dijimos que este era el offset cierto acá en esta zona pero vámonos al norte de la ciudad en Bogotá hay varios offsets porque mira acá ya no empieza la foto no empieza a cuadrar ajá si ves tiene como unos 5 metros de diferencia entre el centro de este y el centro de este y Piales no es grande intenta intenta no pero pues es una ciudad de cuantos no sé 500 mil habitantes no menos no no tampoco somos como 140 por eso y mira que tiene ya un desplazamiento entre estos estos cuáles esto es tú querés tú querés dónde dónde al de arriba y este uy yo creo que sí posible y bueno más adelante pasto pues lo que te quería decir es es súper bueno úsalos está buscando a ver si había una desfaza aquí entre la imagen mira este me parece genial la imagen satelital acá está alineada y aquí está alineada pero aquí no están alineadas ajá qué quiere decir eso es un valle y las tras gpx se se botan si van hacia un lado pues hay que tener cuidado listo la foto la foto puede tener una deformidad pero es que tú empiezas a ver que eso mismo ocurrió acá y tú no pero no la foto no puede haber fallado en todo lado pues cuál es la respuesta un 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 cañón un valle porque los los las trazas nuestras o todo lo de estraba es por medio de celular que no son no son gps tan exacto exacto bueno dejemos acá después de tres horas y media lo bueno es que tenemos grabaciones y que puede quedar como un recurso muy bueno hablamos muchos temas sí las grabaciones las procuramos sacar de 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 esto porque nos tienen almacenamiento ilimitado o sea no open stream nos presta la plataforma gratis pero nos dice saquen sus grabaciones entonces yo las grabaciones de las notatones y de lo de open stream que hemos hecho aquí quedan en en el canal de map time listo yo después las subo eso no salen de una cuánto se demoran en en estar las es relativo es relativo las las aquí las de blue las de blue button cuánto se se demoran si nos ha pasado que no hemos terminado acá hay una opción terminar finalizar sesión si no se le da nos ha pasado que después de tres meses aparece hay otras que en media hora puede ya estar lista bueno espero que ese sea este caso igual si algo las subes a youtube cierto o sea cuando cuando salga yo la descargo y la subo a youtube que youtube si me queda permanente pues bueno por el momento pero es hasta que salga listo listo pues rafa gilbert sebas gracias por por participar que rico verlos espero que nos veamos entre ocho días quince días gracias a ustedes y interesante la actividad del día de hoy primera experiencia para mí en este tipo de entorno para en el contexto de de open stream y las y las notas super super tienes como tarea y gilbert crear el el telegram para que puedas comunicarte más fácil con todos toda la comunidad seguro gracias le quedó tarea gilbert también vale rafa sebas gil feliz tarde que estés muy bien buen fin de semana a disfrutar el festivo muchas gracias gilbert rafa que gusto compartir el mes si no no lo no lo no lo es que la solución